Estoy en Captain Tsubasa es normal matar a alguien cuando se juega al fútbol. Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1. El alma del fútbol reavivada. ¿Cuaj? ¿Dónde está este lugar? Interrogación de cierre. En el momento en que abrí los ojos, el techo estaba pálido y la luz hizo que mis ojos se sintieran un poco incómodos. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para bloquear la luz, sentí un estallero de dolor en el dorso de la mano. Descubrí que había una aguja de infusión en el dorso de mi mano. Para los alrededores, hay una barrera, y no es una barrera ordinaria. Da la impresión de que es más bien una habitación bien decorada. No tiene el fuerte olor a desinfectante de la sala del hospital. En cambio, tiene una fragancia elegante. Dijo el anciano emocionado. Joven maestro Yuran, finalmente te despertaste, informaré al maestro y a la señora. Después de hablar, el anciano salió de la sala emocionado. En ese momento, el joven en la cama todavía estaba lleno de dudas, sin saber qué pasó ni quién era el anciano. Ni siquiera sabía por qué sabía su nombre y por qué lo llamaba joven maestro. Solo recordaba vagamente que estaban moviendo ladrillos en la obra. Más tarde, hubo un accidente. Empujó un carro de ladrillos escaleras abajo. Cuando estaban ajustando los ladrillos en el techo, hubo un accidente. Cuando el carro lleno de ladrillos cayó, él estaba sacando un cigarrillo de su bolsillo. Cuando salió, no miró hacia arriba. Cuando alguien entró en pánico y gritó, ya era demasiado tarde para que él mirara hacia arriba. Después ya no supe nada. Debería estar muerto. Sin embargo, este lugar no debería ser un infierno. ¿Será que todavía no estaba muerto después de haber sido golpeado en la cabeza por un carro lleno de ladrillos? Ran, finalmente te despertaste, asustaste a mamá hasta la muerte. En ese momento, una hermosa mujer de mediana edad con ropas preciosas entró y sostuvo a Liyo Uran en sus brazos sin dudarlo. Liyo Uran de repente sintió asfixia y no se recuperó de la sorpresa hasta que se quedó sin aliento. Cuando estaba enojado, finalmente lo liberaron. A su lado, estaba parado un tío de rostro digno y buena apariencia. Aunque no habló, sus ojos mostraban una profunda preocupación y un recuerdo apareció en su memoria de forma inconsciente. Allí estaban un hombre y una mujer, sus propios padres. Mira tu cuerpo de nuevo. Se ha encogido mucho y parece tener 14 o 15 años. Liyo Uran estaba secretamente sorprendido. Fue atropellado por un carro de ladrillos y de hecho pasó. Tres días después, en tres días, Liyo Uran finalmente digirió lentamente el hecho de que estaba viajando. En este mundo, su nombre es Liyo Uran, que es el mismo que su nombre anterior. Antes de cruzar, pertenecía a una familia común y corriente, solo un trabajador trabajador, pero no nació para mover ladrillos. Le gusta el fútbol desde pequeño, y puede vivirlo como un amor, incluso como un sueño. Es raro estar en Yangu, un país donde el fútbol no es popular. Aquí, aunque le digas a los demás que tu sueño es ser jugador de fútbol, otros pueden tomárselo a broma. Pero. Algunos de ellos no se dieron por vencidos. Todavía ama el fútbol y lo practica desde que era niño. Ya no recuerda cuántos pares de clavos ha roto ni cuántos balones de fútbol ha roto. Quizás sea la bendición de Dios. Incluso dedicó todo su tiempo de estudio al fútbol. Aunque sus padres no estaban de acuerdo, no había nada que él pudiera hacer para ver cuánto lo ama. Wang Tian dio sus frutos. El entrenamiento de prueba del equipo nacional de tercer nivel finalmente transcurrió perfectamente. Después de permanecer en el equipo, practicó más duro. Afortunadamente, no estuvo a la altura de aquellos que trabajaron duro. Cuando tenía 15 años, tuvo la oportunidad de jugar y se desempeñó bien. En los juegos posteriores, tuvo más oportunidades. Aunque no se puede decir que siempre haya actuado de forma absolutamente brillante, está bien, pero al menos llama la atención. A los 16 años, después de dos años de precipitación, finalmente tocó el umbral de la profesión y fue descubierto por el equipo de la segunda división de China. Este es un equipo de nivel profesional del reino Ian, aunque acaba de entrar en el umbral del nivel profesional. Ian Guro, un país rezagado en fútbol, se considera de nivel profesional. Pero a los ojos de los equipos de talla mundial, sigue siendo amateur. Pero Li Yuan está feliz porque significa que su argo trabajo ha dado sus frutos. Tampoco decepcionó. En su primer partido en la segunda división de China, estaba en la posición de delantero y marcó dos goles para ayudar al equipo a ganar. Este partido hizo que empezara a recibir atención, pero un partido no alcanza para explicar nada, pero su buen estado no desapareció, en el segundo partido marcó un gol y una asistencia. Una vez más entregó una transcripción perfecta, cuando las noticias elogiaron una vez al joven Li Yuan como un genio. Sin embargo, Dios parecía estar gastándole una broma. En el tercer juego, tacleó accidentalmente al oponente y se lesionó y tuvo que tomarse un descanso para recuperarse de la lesión, pero Li Yuan no esperaba que este descanso fuera el último partido de su carrera futbolística. Se lesionó el pie y tuvo que tomarse un descanso para recuperarse de la lesión. Una vez curada la lesión, debido a la larga temporada baja, su desempeño no fue bueno y el equipo originalmente valoró su talento. Así que todavía tengo confianza y paciencia en él, pero a medida que pasa el tiempo, su estado aún no ha regresado, tal vez sea la sombra de la lesión, pero también es un destello en el sartén. Al final, el equipo también perdió la paciencia y optó por rescindir el contrato con él. Li Yuan no culpa a nadie, no importa el deporte, lo que el equipo necesita es un jugador sólido. Es solo que Li Yuan no se rindió y todavía hay equipos dispuestos a creerle. Li Yuan firmó un contrato a corto plazo con otro equipo. Es una lástima que todavía no haya vuelto a su estado en el juego, y los elogios de la noticia original también se convirtieron en dudas, y también dejó el fútbol en medio de las dudas, renunció al fútbol que ama y pasó un paso mucho tiempo siendo adolescente, en el fútbol no estudió bien y no pudo encontrar un buen trabajo. Pero en una familia normal y corriente tenía que ir a trabajar. La única gratificación es que, al menos en lo futbolístico, ha ejercitado un buen cuerpo y tiene mucha fuerza. También ha llorado, regañado y sufrido, pero al final solo puede ser derrotado por la realidad. Simplemente no esperaba encontrarme con algo así, y no esperaba transmigrar a un mundo completamente nuevo, y según mi memoria. El propietario original de este cuerpo era un nerd frágil y enfermizo con excelentes notas pero mala salud. Nota. La primera vez que la botella entró en contacto con los deportes, Captain Tsubasa también era un anime que me gustaba cuando era niño, pero lo he olvidado por completo durante tantos años. La razón para elegir Captain Tsubasa es que Captain Tsubasa lanzó un nuevo juego no hace mucho. El tipo de juego es que puedes crear tus propios personajes para participar en la trama del juego e inspirarte en ella. De hecho, casi te has olvidado de la trama original y la botella no sabe mucho de fútbol. No puedes aprender ningún conocimiento de fútbol en el juego, porque el Capitán Tsubasa no tiene reglas en sí mismo. De todos modos, es el tipo de patear a un hombre muerto para salvar su vida, que es similar a jugar al maldito fútbol de un pequeño matón. Aunque no lo entiendo muy bien, está bien, aprendedlo poco a poco y podréis señalar cualquier error y comunicaros entre vosotros. En realidad, el autor del Capitán Tsubasa. Cuando comencé a dibujar cómics, no sabía mucho sobre el fútbol y había muchos errores en las reglas, pero eso no impidió el amor de todos por los cómics. La botella también quiere escribir libros sobre fútbol Shaolin, fútbol Kung Fu, reglas, etc. Espero que no te importe demasiado. Capítulo 2 Capitán Tsubasa. Cruzaba para ocupar su cuerpo, pero fue porque una pelota de fútbol que volaba desde lejos lo golpeó en la cabeza y iba cuesta abajo. Después de ser golpeado por la pelota, rodó cuesta abajo. No hubo heridas en su cuerpo, pero su cabeza se estrelló contra el pilar debajo de la pendiente, y su débil predecesor murió así. El dueño de este cuerpo también se llama Li Youran, que este año solo cumple 14 años. Vive en el país insular con sus padres. Su padre, Li Tianan, es del país de Eiyan, pero su madre es del país insular, llamado Tomoni Yamaguchi. Según la costumbre del país insular, las mujeres se casan con el apellido Nanfan, por lo que también se les llama Liz y Mei. Debido a su negocio, su padre vivió en el país insular durante mucho tiempo, por lo que Li Youran también vivió en el país insular con él, pero Li Youran todavía era del país Eiyan. Simplemente creció en un país insular. Aunque su nombre es el mismo, su vida es completamente diferente a su vida anterior. La vida anterior era solo una familia normal, pero en este mundo es completamente diferente. El negocio de mi padre comenzó en Ian Kindomiel, es el presidente de la empresa de marcas deportivas más grande del mundo. Y pertenece a una empresa familiar. Opera en esta marca desde la generación del abuelo. Las marcas del grupo Li se distribuyen en todo el mundo. Se puede decir que se trata de todas las series deportivas, tenis, baloncesto, fútbol y todo tipo de productos deportivos. Li Group está involucrado. Siempre que sea un artículo deportivo que se pueda imaginar, las tiendas de marca de Li Group vende lo y, después de unos días de comprensión, Li Youran se enteró. En este mundo, los deportes prevalecen, por eso el negocio de su familia es tan popular. Se puede decir que el dueño original de este cuerpo nació con una cuchara de oro. No me atreví a provocar. De repente, Li Youran pasó de ser una persona común y corriente a un miembro rico de la familia, lo que hizo que Li Youran se sintiera mucho. Si bien extrañaba a sus padres en su vida anterior, también se sentía un poco incómodo con la vida actual. Vivo en una mansión de lujo, e incluso desde la puerta de la casa hasta la puerta del patio, hay personas que conducen para recoger y dejar, y hay sirvientes para saludar en todas partes de la casa. Me temo que incluso si realmente se convirtiera en un jugador estrella en su vida anterior, no podría alcanzar este nivel. Pero se puede ver que los dos adultos de la familia lo quieren mucho, especialmente su madre mi chico. Aunque sus antecedentes son feroces, se dice que su abuelo tacaño le tiene especial cariño y, como la sociedad más poderosa del país en su lugar, protege más a su hija en el lugar. La cuidó como una princesa desde pequeña y recibió una buena educación desde pequeña. Aunque provenía del inframundo, era una ama de casa muy competente. En cuanto a mi padre, aunque suele ser más serio, es una persona muy abierta, que se preocupa y ama de corazón, aunque rara vez toma la iniciativa de hacer preguntas. Pero mientras quiera lo que quiere, hará todo lo posible para satisfacerlo. Y cuando llegó aquí, no había forma de regresar a su mundo original. Una semana después de ser dado de alta del hospital, Liyo Uran también aceptó lentamente a esta familia, no solo el tierno cuidado de su madre, sino también de su padre, quien originalmente estaba muy ocupado, pero intenta hacer tiempo todos los días para regresar a casa. Acompañarte. Debido a la situación familiar, casi todo lo hace alguien, lo que hace que Liyo Uran, que nunca ha experimentado este tipo de vida, se sienta un poco incómodo. Lo expresó varias veces, pero finalmente fue rechazado por su madre Liz y Mei. El motivo es que acaba de ser dado de alta del hospital y necesita que alguien lo cuide. Debido a que la madre todavía piensa que Liyo Uran no se ha recuperado, no hay necesidad de ir a la escuela. Después de un tiempo, pronto serán vacaciones. Liz y Mei quiere simplemente suspender la escuela y comenzar la escuela de verano, porque el propietario de este organismo es un estudiante maestro. No te preocupes por retrasar tus estudios. Y para esta familia ir a estudiar es solo para hacer amigos y mejorar el autocultivo, el rendimiento académico no es tan importante. Según el significado del papá tacaño, mientras quieras ir a cualquier escuela de este mundo, tus notas serán peores. Puede ir. Como no tengo que ir a la escuela y mi madre no me deja salir durante este tiempo, no tengo nada que hacer más que mirar televisión en casa. Lo siguiente son las noticias deportivas. Ayer finalizaron las finales del concurso nacional de fútbol de secundaria. Nange Junior High School y Toho Academy terminaron en empate. Nange Junior High School completó tres campeonatos consecutivos para dominar el país, y Toho Coneje finalmente eliminó su vergüenza. Ambos equipos se reparten la victoria a punto y los capitanes de los dos equipos, Tsubasa Ozora y Kojiro Yuga, los talentosos jugadores que han llamado mucho la atención, finalmente han puesto fin a la batalla entre rivales que comenzó desde la escuela primaria. Los dos talentosos adolescentes seguirán creciendo. Trabajemos juntos. Esperamos ver qué pueden hacer por nosotros en el futuro. En las noticias, mientras se transmitía la noticia, apareció al mismo tiempo una pantalla de entrevista. Al final de la pantalla, había un equipo que vestía una camiseta blanca y una camiseta azul oscuro. Las dos personas que estaban en el medio sostenían cada una el logotipo de su equipo. Aunque estaban cubiertos de polvo, parecían avergonzados y cansados, pero sabían sonreír desde el fondo de su corazón. Nange, Toho Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al ver las noticias en la televisión, algunas personas no pudieron evitar mirar la imagen congelada frente a ellos. Liyo Uran, que amaba el fútbol en su vida anterior, en realidad fue influenciado por un cómic llamado Capitán Tsubasa. Es un manga que ha influido en la juventud de muchas personas. El protagonista del cómic, Tsubasa Ozora, es del reino Nange mencionado en las noticias, y Kogiro Yuga del Toho Conege es su velocidad y uno de los jugadores jóvenes talentosos del equipo de la isla. Entre el Capitán Tsubasa, no solo ellos, en todo el mundo, tienen innumerables jugadores calificados como genios. Todos están en el mundo, floreciendo constantemente con su propia luz. Esta animación se denomina uno de los tres cómics deportivos más importantes del país insular. Son los conocidos Slumdung, Baseballero y Capitán Tsubasa. Es difícil decir cuál de los tres cómics es más popular. Después de todo, las opiniones difieren y las personas a las que les gustan, naturalmente, tendrán diferentes grados de popularidad. Por ejemplo, en la mente de Liyo Uran, el Capitán Tsubasa es el número uno, porque él mismo ama el fútbol y se enamorará del fútbol, en parte debido a este cómic, y aunque la popularidad de los tres cómics es incierta, hay un punto. Es cierto. La serialización del Capitán Tsubasa ha influido en que la mayoría de los jóvenes del país insular se enamoran del fútbol, no solo del propio país insular, sino también de jóvenes de otros países. No hace falta decir sobre las otras dos obras béisboleroes, porque su punto de partida en sí es alto, es el mismo que cuando viajó aquí y no tiene preocupaciones en su vida. De hecho, muchas personas adoran el Slumdung, pero el simple hecho de ser amado no afecta a muchas personas, por lo que van a jugar baloncesto cuando se ven afectados. Capítulo 3 Selección Nadie es isleño, porque el mate es para Lamba. Pero el Capitán Tsubasa era diferente. En ese momento, el país insular era popular. Aunque el nivel del fútbol de los países insulares no es alto hoy en día, al menos antes de que él cruzara, había jugadores de los países insulares activos en la cancha mundial. No se puede decir que sea un jugador estrella, pero el Capitán Tsubasa tiene una influencia más profunda que el mate en la nación insular, y la propia nación insular también tiene sus propias asociaciones e instituciones de fútbol. Y en comparación con los otros dos cómics, Capitán Tsubasa fue el primero en serializarse, pero al final los otros dos cómics terminaron uno tras otro. Pero Capitán Tsubasa se ha serializado durante 40 años. Aunque hay obstáculos en el medio, la historia no ha terminado. Muchos otros animes de fama mundial de la era posterior han terminado uno tras otro. Se puede ver que este cómic, Capitán Tsubasa, puede no ser el mejor. Pero es como el espíritu de la historia que describe, que es nunca darse por vencido. Capitán Tsubasa, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al mirar la imagen frente a él, Liyo Uran supo a qué tipo de mundo había llegado. Por alguna razón, al ver las sonrisas de Tsubasa o Zora y Kohiro Yuga en la televisión, apretaron los puños involuntariamente. En la vida anterior finalmente tuvo que aceptar la realidad y abandonó el estadio, pero aún no estaba dispuesto. En ese momento, al ver esta escena, la desgana en su corazón se magnificó nuevamente. Aunque no es el mismo mundo, ahora tiene una nueva vida y todo se puede repetir. Incluso hay tantos compañeros a los que se llama genios, lo que hace que a Liyo Uran le hierba la sangre, pero poco a poco lo deja ir. El mundo del Capitán Tsubasa no es tan simple como el mundo original, este fútbol en el mundo tampoco es tan simple. Algunas personas pueden preguntar, simplemente patear una pelota, ¿qué es tan difícil? Sin embargo, si este fuera el mundo del Capitán Tsubasa, sería un concepto completamente diferente. Al principio, Capitán Tsubasa era en realidad solo una caricatura de fútbol, pero es necesario innovar lentamente. De lo contrario, habría estado abandonado durante 40 años, aunque su paisaje ya ha cambiado. No. Como viajero, Liyo Uran sabe que esta es una película normal en la etapa inicial, pero es casi la misma que el príncipe del tenis en la etapa posterior. No es exagerado decir que es un fútbol de otra dimensión. De hecho, incluso en la etapa inicial, es lo mismo. Los estudiantes de primaria y secundaria pueden utilizar con facilidad las difíciles habilidades del gancho dorado al revés, que ya no es una caricatura normal. Al principio, algunas personas vieron que Tsubasa o Zora no sabía cuánto esfuerzo había puesto para practicar el gancho dorado, cuántas veces cayó y en cuántos episodios de anime había caído. Cuando finalmente practicó, estaba feliz por él inesperadamente, cuando Taro Misaki y Hinata lo usaron fácilmente, fue realmente confuso. A mediano plazo, el gancho dorado al revés es básicamente la configuración estándar, e incluso si no tienes un gancho dorado al revés, no te atreves a decir que eres un genio. Incluso este movimiento apenas logra atravesar las puertas de esos porteros de primer nivel. Pero debes saber que, en realidad, esta es una habilidad que muchos jugadores de clase mundial pueden usar libremente, e incluso muchas personas no se atreven a probarla fácilmente, porque esta habilidad se daña fácilmente, e incluso aquellos que saben usarla pueden hacerlo. No patear. Es otra historia. También está Kojiro y Uga, cuya fuerza en los pies puede penetrar las olas, incluso en la escuela secundaria, puede jugar al fútbol, su pelota es lo suficientemente poderosa como para destrozar la camiseta de Tsubasa o Zora, pero ni siquiera la fuerza en los pies de Hinata cuenta en el mundo. ¿Qué? En la etapa posterior, hay aún más peleas de hadas. La película de Shinye decía una vez, estás jugando al fútbol o pateando a la gente. Es correcto aplicarlo al capitán Tsubasa. Según la actuación del capitán Tsubasa en la última etapa de la afición, puedo describirla en una frase. Juega al fútbol. Es normal que mueran una o dos personas. Liyo Uran lo soltó nuevamente porque le preocupaba si era capaz de competir con estos jugadores monstruosos, sin mencionar su cuerpo débil actual, incluso si no resultó herido en su vida anterior, no podría hacer frente a los jugadores. En este mundo. Según el grado BT del capitán Tsubasa. Los estudiantes de secundaria ya pudieron competir con estrellas de talla mundial en sus vidas anteriores. Incluso si fueran estrellas de clase mundial en sus vidas anteriores, no podrían jugar al fútbol, pero incluso Yuga, que podía jugar al fútbol en la escuela secundaria, todavía no sería considerado el mejor en el escenario mundial. En la escuela secundaria, hubo varios que superaron a Kogiro Yuga en fuerza de pies. El mundo del capitán Tsubasa es que cada genio tiene su propio talento. Al igual que el fútbol en el mundo real, tarde o temprano crecerá y se arrepentirá. Incluso Tsubasa o Zora tiene muchos fracasos. En la era de la escuela secundaria Tsubasa o Zora, cuando la escuela secundaria nacional Nanje ganó la hegemonía por tercera vez consecutiva, terminó empatada con Toyo. No hay ningún perdedor y ambas partes son ganadoras. Según la definición del halo del protagonista, Nanje debería ganar al final. Se puede observar que las intenciones del autor no se limitan al halo del protagonista. Aunque todos pueden esperar que al final de la serie Zuo Xiao, el país insular siga siendo el primero en el mundo, pero en la trama anterior, no hace que la gente se sienta abrupta en absoluto, y la sangre durante el juego a no hacer que la gente piense en el protagonista. Aureola. Frente a un mundo así, Lili Ouran está muy emocionado, pero no sabe qué hacer para retomar el fútbol nuevamente. Si todavía estás en el mismo estado que antes, a pesar de que tus picos anteriores siguen siendo insignificantes en comparación con el en el fútbol de este mundo, al menos tienes confianza. Pero muchos años en blanco, sumado a la fuerza de este fútbol mundial, es realmente difícil para la gente tomar una decisión. Timbre. El sistema Stadium Boy se enciende y comienza a cargarse. Timbre. Elige una misión para comenzar. Opción 1. Nunca te rindas, retoma tu sueño nuevamente, conviértete en jugador de fútbol y compite con talentos del fútbol de todo el mundo. Recompensa. Juerga de principiantes. Opción 2. Dejar el fútbol, ser un pescado salado tranquilamente y perderte este maravilloso mundo. Recompensa. 10 millones de yuanes justo cuando Lili Ouran estaba más enredado. Una voz de repente sonó en su mente, inconscientemente sorprendida. 11 interrogación de cierre, interrogación de cierre, preguntó inconscientemente, pero no había nadie alrededor. Estaba solo en el pasillo y los sirvientes que lo rodeaban estaban esperando. El mayordomo que no estaba muy lejos no se atrevió a descuidarlo y dio un paso adelante para preguntar en voz baja. Maestro, ¿tiene alguna orden? Interrogación de cierre. Capítulo 4. Disparos de poder. No, está bien, exclamación de cierre, exclamación de cierre, reprimiendo la sorpresa en su corazón. El mayordomo se hizo a un lado después de escuchar el sonido. Lili Ouran también volvió a sentarse en el sofá, pero su atención ya no estaba en la televisión porque había dos opciones frente a él. Dedo de oro, interrogación de cierre. La imagen que apareció en su mente, como transmigrante, Lili Ouran, no podría ser más clara. Este es el llamado dedo de oro. Al principio, dudaba sobre si debería volver a jugar al fútbol en su propia situación, pero ahora parece. Todo es la voluntad de Dios, ya que existe una posibilidad, ¿por qué no luchas por ella? 1. Elijo la primera opción exclamación de cierre, timbre. Elija completar, felicitaciones al anfitrión y obtenga un paquete de regalo para principiantes. ¿Cómo usarlo? Simplemente permanezca en su mente y úselo en silencio. Al escuchar esto, Lili Ouran se emocionó mucho. Quería saber qué había en la bolsa de regalo para principiantes. Saltó del sofá y corrió hacia su habitación. El ama de llaves y los sirvientes de los alrededores estaban tan asustados que lo siguieron apresuradamente, porque ahora estaba enfermo y la señora les pidió que lo cuidaran las 24 horas del día. Pero cuando llegó a la puerta, Lili Ouran ya había entrado a la habitación y cerrado la puerta. El ama de llaves y los sirvientes fueron encerrados afuera y llamaron apresuradamente a la puerta. Para evitar problemas, Lili Ouran dijo que quería descansar y les pidió que no molestaran. Al escuchar las palabras de Lili Ouran, el ama de llaves sólo pudo despedir a los demás. Sólo quedaban dos personas, esperando afuera de la puerta con él, mientras Lili Ouran estaba sentado solo sobre la manta de la habitación. La habitación de Lili Ouran tenía 70-80 metros cuadrados y la habitación de sus padres era más grande. Puedes ver la riqueza de la familia Lee. Ojo, usa el paquete de regalo para principiantes exclamación de cierre, timbre. El paquete de regalo para principiantes está abierto. Objetos obtenidos. 1 balón de fútbol, 1 par de cuas, 1 botella de potenciador corporal primario, habilidad azul, tiro potente. Si sacar sacar exclamación de cierre, Lili Ouran miró el mensaje y rápidamente decidió sacarlo. Pronto, algo apareció en el suelo frente a él. Una pelota de fútbol en blanco y negro era simplemente una pelota de fútbol normal. Un par de cuas de color azul oscuro, el extremo frontal de las cuas es azul oscuro, la parte posterior se vuelve negra gradualmente y la parte azul del extremo frontal está salpicada de puntos de luz blancos y azul claro, como un cielo estrellado. También hay una pequeña botella de vidrio, que debería ser un potenciador corporal. Sólo la última recompensa, que es la habilidad, no apareció. Lili Ouran cerró los ojos y encontró una tarjeta azul flotando en su mente. La tarjeta imprimió una acción de disparo del villano, lo siguiente le indica si desea usarla. Usa la tarjeta de habilidad exclamación de cierre, timbre. Felicitaciones al anfitrión por usar la tarjeta de habilidades, adquirir la habilidad azul. Disparo de poder, se abre el panel de atributos, puede ingresar al panel de atributos para ver las habilidades y las habilidades actuales. Usando la habilidad, Lili Ouran se sintió tranquilo por un tiempo. Aunque no sintió que su cuerpo se fortaleciera, aún podía sentir que todo su cuerpo había renacido. Por cierto, al escuchar el mensaje, Lili Ouran también abrió el panel de propiedades. Nombre, Lili Ouran era, 14 bueno con el pie, derecho, pie inverso, clase e ubicación, sin regate, 1 disparos, 2 condición física, 1,5, velocidad, 1,5 tecnología, 1,5 ofensa, 1 fuerza, 0,5 defensa, 0,5 pase, 1 robos, 0,5 trabajo en equipo, 0 habilidad, disparo de poder azul blue power shot, un disparo que suelen utilizar los atacantes. Muestra su orgullo y derriba a todos los jugadores que tiene delante. Potencia, B, velocidad de la bola, C, consumo, grande, alcance, cercano, tipo de órbita, recta además de las habilidades, también existen atributos propios y precisos. Mirando más de cerca, se puede decir que no es exagerado luchar contra 5 cabrones, porque este cuerpo mío es realmente malo, e incluso se obtiene el único tiro más alto. Después del tiro de poder, aumentó en 1 punto. De lo contrario, es muy pobre. Si es el pico de su vida anterior, debería ser un poco más alto, pero ahora este cuerpo, sumado a este cuerpo, no ha estado en contacto con el fútbol, es muy débil, y no es de extrañar que no haya jugado al fútbol, durante muchos años. ¿Cuánta mejora puede aportar un potenciador corporal? En cuanto a mi propia habilidad, no hay demasiadas sorpresas. Ahora pondré mis esperanzas en el potenciador corporal. Mirando la botella de vidrio frente a mí, la abrí y la olí un poco. No había olor y no pensé mucho. Beba el refuerzo directamente de un sorbo. No hay olor, como agua hervida, al momento siguiente, siento una corriente cálida subiendo por mi cuerpo, y también siento mi cuerpo subiendo, pero también siento calor en todo mi cuerpo, no puedo evitar sudar. Y se siente como si estuviera tomando una sauna. Fue al baño y abrió la alcachofa de la ducha. Me sentí mejor cuando me vertieron el agua fría sobre el cuerpo. Después de unos 10 minutos, el calor desapareció. Me acerqué al espejo y miré mi cuerpo. Tal vez era demasiado delgado. Entonces, después de beber el potenciador en este momento, es obvio que el cuerpo es mucho más fuerte que antes y el cuerpo delgado tiene más líneas que antes. El potenciador era como hacer crecer algo de carne de la nada, y el cuerpo que antes era casi delgado, ahora parecía mucho más agradable a la vista. Además, mi cabeza estaba un poco atontada justo después de que me dieran el alta del hospital, pero ahora parece estar completamente curada. Regate. 1. Tiros. 2. 2. Condición física. 3. Velocidad. 2. Tecnología. 1,5. Defensa. 1. Fuerza. 1. Defensa. 1. Base. 1. Robos. 0,5. Trabajo en equipo. 0. El objetivo principal del potenciador corporal es fortalecer la condición física. Comparado con el anterior, ha mejorado un poco. Con la mejora de la condición física, la velocidad, la fuerza y la defensa también han mejorado un poco. Debido al aumento de fuerza, el disparo también mejora ligeramente, porque disparar también requiere fuerza. Sí, pero los compañeros también necesitan habilidades. La mayoría de los demás atributos deben mejorarse mediante la práctica, pero algunos de estos atributos también mejorarán otras habilidades. Por ejemplo, la fuerza afecta los tiros, los pases, la ofensiva y la defensa, y la aptitud física afecta la fuerza, la velocidad y la defensa. Capítulo 5 Misión de choque. Después de secarme el pelo y salir del baño, me sentí mucho más cómoda. Me puse ropa nueva, que parecía un poco apretada. La ropa de casa se confecciona toda por encargo. Y está especialmente diseñado. En este tipo de familias no se plantea comprar una talla más grande cuando el cuerpo es largo, por lo que la ropa en sí queda bien. Al usarlo ahora, me queda un poco mal, pero no ha cambiado mucho, por lo que apenas se puede usar. Ponte un aduendo un poco más hogareño. Debido a que este cuerpo básicamente no hacía ejercicio, no había ropa deportiva. Después de terminar, Liyo Uran se puso zapatos con clavos, se sujetó el balón al codo y salió. Maestro, esto es, vi a Liyo Uran salir y salir de la habitación con una pelota de fútbol, porque Liyo Uran generalmente cuida su habitación, no recuerda el fútbol y al joven maestro nunca le gustan los deportes. Patear la pelota exclamación de cierre, pequeño, el joven maestro no puede hacerlo. Tu cuerpo aún no se ha recuperado. La señora había ordenado que al joven maestro no se le debería permitir hacer ejercicio vigoroso. Ya estoy bien, ¿no dijo también el médico que necesitas más ejercicio para recuperarte más rápido? Liyo Uran continuó caminando. Aunque el ama de llaves y el sirviente querían persuadirlo, no pudieron. Después de todo, no podían restringir los movimientos de Liyo Uran. Pronto Liyo Uran llegó al patio trasero con la pelota. El césped era enorme. Totalmente lo suficientemente espacioso como para pisar el césped con púas, aunque no un campo de fútbol. Pero es el mismo sentimiento. Ha pasado mucho tiempo, no me he sentido así desde hace mucho tiempo, usando zapatos con púas en el césped, no sé por qué, este sentimiento perdido hace mucho tiempo en realidad me da ganas de llorar, inconscientemente miro hacia Ski. Timbre. Elige una misión para comenzar. Opción 1. Practica 3.000 malabares en una hora. Recompensa. Punto de atributo gratuito más 1. Opción 2. Completa mil flexiones de tigre en una hora. Recompensa. Punto de atributo de fuerza más 1. Justo cuando Liyo Uran recordaba el sentimiento perdido hace mucho tiempo, una voz volvió a sonar en su mente. Las dos opciones parecían similares. Uno estaba relacionado con la habilidad futbolística y el otro era un entrenamiento que no requería fútbol para ejercitarse. La diferencia fue que la bonificación de la pelota son puntos de habilidad gratis y la sentadilla del tigre es pura potencia. Pero no es pura fuerza. Aumentar la fuerza también significa aumentar otros atributos relacionados con la fuerza, por lo que en realidad es lo mismo, pero al final Liyo Uran eligió el primero. Debido a que golpear la pelota es relativamente fácil, mil flexiones de tigre no suenan demasiado difíciles, pero definitivamente son suficientes para su cuerpo actual. Hola. Empecemos exclamación de cierre, lanzar el balón hacia abajo, atrapar el balón directamente con el empeine y luego comenzar a voltear el balón. El llamado voltear el balón es usar el empeine para controlar el balón y voltear repetidamente el balón, que es similar a driblar en el baloncesto. Pero es más difícil mucho más duro, porque los pies no son tan flexibles como las manos. La práctica principal de lanzar el balón es controlar la fuerza y también puede mejorar el sentido del balón del jugador. Parece fácil, pero no lo es para la gente corriente. Cuando estaba en su apogeo en su vida anterior, podía detenerse durante más de media hora. En la vida pasada, también hay varios registros de golpes con la pelota. Más de 140 abrazadas en 30 segundos. Pero como no he estado en contacto con el fútbol durante mucho tiempo, realmente no me acostumbro. Simplemente dejé caer la pelota después de 6 o 7 golpes. Obviamente no estaba satisfecho con la vida de Liyo Uran. Mantener un ritmo, gira ligeramente la pelota y reanuda el inicio. Afortunadamente, la tarea no será ininterrumpida y se puede ver que entiendo mi capacidad actual. La pelota a tierra comenzó de nuevo y también se contó el número de caídas anteriores, pero Liyo Uran siempre estuvo insatisfecho con su intermitente, pero aún estaba mejorando gradualmente, de 6 o 7 a una docena. Después de 10 minutos, pude estabilizarme más de una docena de veces. Debes saber que, sin mencionar este mundo, en una vida anterior, no muchas personas que acaban de aprender fútbol pueden hacer esto, pero para este mundo, siempre que tengas suficiente fuerza física, debería ser posible para los estudiantes de secundaria. Para balancearse todo el día. Es solo que Liyo Uran no está satisfecho, pero los sirvientes y el ama de llaves a su lado lo miran fijamente, muy sorprendidos y sorprendidos. Hay pensamientos oscuros en mi corazón. Sigue siendo este el joven maestro que no tiene poder interrogación de cierre. Liyo Uran, que nunca ha hecho ejercicio, es débil y precioso a sus ojos, pero fue muy educado desde que era un niño y no se daba aires de ellos. Además, la mayoría de ellos vieron crecer a Liyo Uran, por lo que cuidaron bien de Liyo Uran, por temor a salir lastimado. Justo ahora, cuando dijo que iba a jugar al fútbol, todos se sorprendieron. Estaban preocupados pero no se atrevieron a detenerlo, pero ahora se sintieron atraídos por la vista. Incluso muchos sirvientes contaban en sus corazones y sus cabezas lo seguían rítmicamente. Cabeza. El joven maestro es tan poderoso. Sí. Siempre pensé que el joven maestro no tenía talento atlético. Eso no está bien. Al joven maestro simplemente no le gustan los deportes. En mi opinión, el joven maestro es simplemente un genio. Todos son menos de mil, ¿no está cansado el joven maestro? Sin saberlo, los sirvientes no contaron el tiempo, pero no importa cuánto tiempo pasó, miraron a su joven amo y ya habían volteado mil veces, pero aún así no tenían la intención de detenerse. Mira, el cabello del joven maestro está mojado, ¿cómo es posible que no esté cansado? Sí. El joven maestro nunca había hecho ejercicio antes y acaba de ser rodado de alta del hospital. Será malo. Algunas de las sirvientas miraron a Liyo Uran, quien no tenía intención de detenerse en absoluto, y su cabello ya estaba cubierto de sudor. Húmedo. Maestro, usted, el ama de llaves vio esto y dio un paso adelante, tratando de persuadir a Liyo Uran para que descansara. No me molestes exclamación de cierre mientras lanzaba la pelota, Liyo Uran también notó que el ama de llaves se acercaba y dijo a la ligera. Había cierta severidad en su tono, y el ama de llaves y los sirvientes quedaron atónitos. Por un momento, fue como si vieran al maestro. Adiós, el joven maestro no volvió la cabeza, sino que volvió la mirada hacia este lado. Me sentí muy serio e inconscientemente hice que la gente tuviera miedo de acercarse. No es que Liyo Uran tenga aires ahora, sino que no quiere que lo molesten ahora. Aunque se siente cansado, también está muy emocionado y feliz al mismo tiempo. Había una sonrisa en su rostro, una sonrisa feliz. El joven maestro está sonriendo. Bien. Parece que nunca había estado tan feliz de ver al joven maestro. Todos escucharon las palabras de Liyo Uran y no se atrevieron a acercarse. Cuando vieron la sonrisa en su rostro, quedaron un poco distraídos. Había una leve sonrisa en sus mejillas jóvenes y blancas, y su cabello estaba mojado por el sudor, pero eso no estropeaba la belleza en absoluto. Lo que fascinó a muchas sirvientas. Capítulo 6 Quiero jugar al fútbol. Con el paso del tiempo, Liyo Uran se fue acostumbrando poco a poco. En media hora, básicamente tuvo que golpear cientos de veces antes de dejar caer la pelota. La sensación del balón es cada vez mejor y el balón se vuelve cada vez más competente. Con la mejora de la competencia, la velocidad también es más rápida y solo se han completado mil veces en la primera media hora. Pero en la siguiente media hora, con la mejora del dominio, el progreso también mejoró mucho. Los sirvientes y amas de llaves observaron la expresión feliz de Liyo Uran y ya no se detuvieron y simplemente esperaron a un lado. ¡Oh! 2.981 2.982 2.983 Punto 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 Mientras respiraba, medité en mi mente. Todavía quedan 3 minutos, siempre que no se caiga a la pelota ahora, se puede completar y los sirvientes de los alrededores incluso están ayudando a Liyo Uran a contar. También saben que han sido casi 3.000 disparos, pero ya con 2.000 disparos ya se preguntaban si el joven maestro se detendría. Entonces, en este momento, incluso si está cerca de 3.000, no están seguros de si el joven maestro se detendrá cuando llegue a 3.000. Y antes de que me diera cuenta, muchos otros sirvientes se habían reunido, observando a su alrededor, e incluso muchas personas estaban aplaudiendo. Su joven maestro, 2.996, 2.997, 2.998, 2.999, 30, 00 continuando en su corazón, finalmente logró la meta y completó la tarea. Liyo Uran instantáneamente sintió como si quisiera ser liberado, y su espíritu tenso también fue liberado. La bota de Xion seguía subiendo y bajando, este cuerpo era demasiado delgado y era realmente agotador rebotar la pelota durante una hora, pero Liyo Uran estaba muy feliz en ese momento. Incluso había lágrimas en las comisuras de sus ojos, pero en este momento, junto con el sudor, nadie descubrió si eran lágrimas o sudor. En el momento en que se completó el tiro número 3.000, Liyo Uran lanzó la pelota con entusiasmo. Otra vez sobre la hierba. Silbido. Los tacos de goma de las plantas de los pies se deslizaron por el césped, se raspó un poco de hierba verde con los tacos y el balón cayó del aire, justo cuando estaba a punto de tocar el suelo. Auge. Todos los sirvientes se quedaron mirando esta escena, y al momento siguiente escucharon un golpe, Liyo Uran pateó la pelota, la pelota de fútbol de Rourouan pareció abollada y se estrelló en una hermosa línea recta. Lleno de fuerza y de frente hacia el frente. Todos los sirvientes alrededor vieron una línea recta, pero sólo una línea recta. El ojo desnudo ya no podía captar la apariencia de la pelota, sólo la sombra de la pelota. Auge. Chas, chas. El balón voló hacia adelante, a una docena de metros de distancia, y chocó contra un árbol. Cuando la fuerte fuerza golpeó el tronco del árbol, la pelota de fútbol no cayó inmediatamente. Pero al igual que estar pegado al árbol, la pelota de fútbol sigue girando, el árbol de Mota emite un silbido y en el momento en que la pelota golpea el árbol. Las ramas del árbol también temblaron y muchas hojas se esparcieron. Después de que la pelota duró unos segundos, también cayó del árbol. Rorado hacia un lado. Y el cuerpo de Liyo Uran era como ese balón de fútbol. Se sentó directamente en el césped, jadeando y finalmente se tumbó en el césped. Los sirvientes de alrededor se sorprendieron aún más. El joven maestro, que era un lego en deportes, podía patear una pelota tan fuerte. Al mirar el árbol, donde golpeó la pelota, se desprendió parte de la corteza seca. Debes saber que él el joven maestro tiene sólo 14 años y siempre ha tenido mala salud. ¡Oh! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Al escuchar la respiración de Liyo Uran, los demás reaccionaron en estado de shock, y cuando estaban a punto de ayudar a Liyo Uran a levantarse, de repente se escuchó una suave voz femenina. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Interrogación de cierre, señora. Al escuchar la voz, todos los sirvientes se dieron la vuelta y vieron que venía Liz y May, y todos se inclinaron ante Liz y May. ¿Eh? ¿Sin prisa? ¿Qué está pasando aquí? Interrogación de cierre, interrogación de cierre. Liz y May miró a Liyo Uran tirada en el suelo con el rostro cansado, sudando profusamente y jadeando, su expresión originalmente elegante y gentil se cubrió instantáneamente de escarcha. Liz y May es una típica ama de casa y por lo general trata a otras personas, incluso a los sirvientes, con mucha gentileza. Tratar a Liyo Uran como a un hijo es aún más cariñoso, casi receptivo. Y Liyo Uran no deja que se preocupe, es muy sensato y tiene buenas notas. Lo único que le preocupaba era que su salud no fuera muy buena, por lo que normalmente no le dejaba hacer ningún trabajo duro. Ahora, al ver esta escena, rara vez se enojaba. Señora, persuadimos al joven maestro, pero él no nos escucha. Al ver esto, el mayordomo se adelantó y dijo. No se detuvieron porque estaban muy felices de ver al joven maestro hace un momento. Una exclamación de cierre, exclamación de cierre, Liz y May no dijo mucho y no estaba de humor para culparlos por el momento. Rápidamente se acercó a Liyo Uran y no le importó que Liyo Uran estuviera sudando por todo el cuerpo. Abrazó directamente a Liyo Uran en sus brazos, Liyo Uran fue levantado y la parte inferior de su cuerpo todavía estaba sentada en el suelo. Todavía estaba jadeando levemente en ese momento, pero estaba mucho mejor. Youran, ¿estás bien? ¿Tu herida aún no ha sanado? ¿Cómo puedes estar tan mal? ¿Interrogación de cierre? Mamá, estoy bien, estoy tan feliz. Estoy realmente feliz. Yo también quiero jugar al fútbol. Quiero jugar al fútbol. ¿Mamá me dejará jugar al fútbol? ¿Eh? Bien, pero tienes que prometerle a mamá que no puede ser demasiado reacia. Liz y May estaba un poco sorprendida. El ex Liyo Uran solo sabía leer y era taciturno. Y casi todo estaba preparado para él, por eso nunca se lo preguntó. Para Liz y May, esta es la primera vez que su hijo se hace un pedido a sí misma. Cuando lo soltó, cuando miró a Liyo Uran con una sonrisa en su rostro, cuando vio lo cansado que parecía ahora, nunca había sufrido. Liz y May, un buen chico, debería haberse sentido angustiado y rechazado. Pero no sé por qué, pero estuve de acuerdo. Porque nunca había visto a su hijo tan feliz y feliz, y su hijo estudia bien. Casi desde el inicio de la lectura es el primer grado. Pero por muchas veces que gané el primero, no estaba tan feliz. Quizás por eso estuvo de acuerdo. Liyo Uran no conocía los pensamientos internos de Liz y May. Simplemente estaba preocupado, porque Liz y May no había dejado que el niño sufriera y acababa de ser dado de alta del hospital, por lo que la preocupación de Liz y May por él no estaría de acuerdo. Por eso dije eso, realmente no sé si Liz y May pensaría tanto. De hecho, el Liyo Uran anterior, que estudió bien, era un aduguito, por lo que no estaba muy contento de ocupar el primer lugar, y el Liyo Uran anterior era un nerd con una personalidad introvertida. No hay escasez de nada en esta familia, por lo que casi no tiene necesidades, por eso le dio a Liz y May esta ilusión. Capítulo 7 La conmoción de Liz y May, regate, 1 tiros, 2, 3, condición física, 3 velocidad, 2 tecnología, 1, 6, ofensa, 1 fuerza, 1 defensa, 1 base, 1 robos, 0,5. Trabajo en equipo, 0 con el consentimiento de Liz y May, Liyo Uran todavía estaba muy feliz, porque no se preocupaba porque acababa de ser dado de alta del hospital y su madre ya no lo dejaba jugar al fútbol. Además, su lesión también se ha recuperado gracias al potenciador corporal. Después de completar la tarea de golpear la pelota, obtendrás 1 punto de distribución de atributos gratis. Pero cuando se agregó a la toma, Liyo Uran descubrió un problema sin palabras. Originalmente pensó que después de agregar 1 punto de este punto de habilidad, debería poder aumentar directamente el atributo en 1 punto, pero fue sólo cuando lo agregó. El llamado atributo original de 1 punto, el atributo agregado es sólo 0, 1. En otras palabras, si desea aumentar sus estadísticas en 1 punto, debe completar 10 tareas similares y puede obtener 10 puntos de habilidad para aumentar sus estadísticas en 1 punto, lo que deja a Liyo Uran un poco sin palabras. Pero si lo piensas bien, no es sorprendente. Si realmente es 1 punto de atributo para aumentar los propios atributos, de hecho es un poco exagerado. No hay almuerzo gratis en el mundo. Este tipo de tarea es fácil. 10 puntos son puntos completos, si se trata de una tarea de este tipo, puede actualizar directamente a un nivel. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una estrella de clase mundial con todos los decadlones, por lo que es normal que un punto de atributo aumente sólo en 0, 1 y su tiro de 2, 2 a 2, 3. Liyo Uran también se sorprendió al descubrir que su habilidad también mejoró desde 1, 5. Levantado un poco. Presumiblemente, debería ser que después de acostumbrarme a la pelota, mis habilidades hayan aumentado. Aunque sólo aumentó en 0, 1, es un buen comienzo. La tecnología también afectará los atributos de regate, tiro, ataque y pase, pero esta vez la mejora de los atributos técnicos obviamente no mejoró otros atributos. Después de descansar un rato, Liyo Uran regresó a la habitación para darse una ducha. Aunque estaba muy cansado en ese momento, cuando se recuperó, sintió que todo su cuerpo estaba suave. Al menos no se siente tan débil como antes. Acostado en la cama, se quedó dormido inconscientemente. Quizás fue porque tuve la oportunidad de volver a la cancha. Dormí muy bien esta vez y oscureció antes de darme cuenta. Después de que mi padre, Lityan Han, regresó a casa de la empresa, Liyo Uran no se despertó y Lee Cime y estaba feliz de estarlo hoy. Lo que sucedió le dijo a Lityan Han. Lityan Han también expresó su sorpresa cuando se enteró de los acontecimientos de hoy. Lityan Han sabía exactamente qué tipo de niño conocía, Morwofu. Aunque los adultos no tienen por qué preocuparse, y el rendimiento académico siempre ha sido el mejor en la escuela. Es lógico que debería ser un estándar modelo para que muchas familias eduquen a sus hijos. Pero en una familia como la familia Lee, las calificaciones no son tan importantes. Como padre, Lityan Han está más preocupado de que su hijo sea demasiado delgado. No tiene más pasatiempos que leer y nunca lo ha visto hacer ejercicio. Esta vez he oído hablar de ello. La cosa es muy interesante. Incluso fue al patio trasero y miró el árbol que Diyo Uran pateó. Estaba aún más asombrado por su propio hijo. Debes saber que este chico es un idiota de los deportes. Tenía tanta fuerza cuando entró en contacto por primera vez con el fútbol. ¿Este niño sigue siendo un genio del fútbol? Lityan han mirado las huellas en el árbol y dijo con cierta anticipación en su tono. Cariño, ¿crees que habrá algún problema? Ese niño Diyo Uran, que nunca antes había hecho ejercicio, ¿por qué de repente está tan interesado en el fútbol? La madre todavía estaba un poco preocupada, a pesar de que le había prometido a Lee Diyo Uran que lo dejaría jugar al balón. No lo sé, este niño fue golpeado en la cabeza por una pelota de fútbol, se cayó de una pendiente y se lastinó. ¿No? Es lógico que, en circunstancias normales, debería huir cuando vea una pelota de fútbol. ¿Es porque fue golpeado por una pelota de fútbol que de repente se interesó por el fútbol? Interrogación de cierre. Se dice que si te muerde una serpiente durante 10 años, le tienes miedo a la cuerda y la gente corriente se encuentra con algo. Por ejemplo, ser preguntado por una serpiente, ser mordido por un perro o ser herido por una caída desde un lugar alto, y si se encuentran con estos, lo evitarán, pero su hijo parece haber girado hacia el otro lado. ¿Interesado? Entonces, ¿qué debería hacer? Ya prometí dejar a Uran jugar al fútbol, ¿será malo? Maldición. No te preocupes por eso, chico. Es normal que te interesen un poco ciertas cosas y no está mal que te guste jugar al fútbol. Me preocupa que a este niño no le guste demasiado hacer ejercicio. No es así. Dino. Debes jugar un rato para estar más saludable. De exclamación de cierre aunque Litiana no es un deportista. Pero la familia se dedica a este negocio y también ha cooperado con muchas estrellas del deporte. Ya han ganado suficiente dinero. En cuanto a los niños, también esperan que puedan hacer todo lo posible para hacer las cosas que les gustan. Sí, pero a este niño nunca le han gustado los deportes y su cuerpo no es bueno. No sé si podrá sostenerlo. Como madre, Lit y May está más preocupada por el cuerpo del niño. El niño siempre crecerá y siempre nos dejará. Que haga lo que quiera. ¿No dices que nunca lo has visto tan feliz? Es bueno que el niño sea feliz, Y. Quizás en el futuro pueda hablar en nombre de nuestra propia familia, jeje. Litiana tiene una mente más abierta. De todos modos, no es malo que te gusten los deportes. Mira las huellas en el árbol inconscientemente y está un poco ansioso por hacerlo. La empresa familiar también ha incursionado en marcas de fútbol. Si el niño de su familia es realmente un genio, tal vez en el futuro pueda convertirse en una celebridad que respalda la marca de su familia. ¿Estás pensando demasiado? Tal vez exclamación de cierre. Tío Zan, por favor ayúdame a pedir algunas camisetas y ropa deportiva, y mi ropa es un poco pequeña. Por favor ayúdenme a cambiar algunos nuevos. Después de hacer ejercicio, Liyo Uran se despertó a la mañana siguiente. Cuando despertó, el ama de llaves y el sirviente ya habían preparado el desayuno. Liyo Uran le dijo al ama de llaves mientras desayunaba. Está bien, haré que alguien se lo mida al joven maestro dentro de un rato y le ayudará a volver a personalizar su ropa. Dijo el ama de llaves Zanbo después de escuchar el sonido. Zanbo llegó al país insular con Litianyan. También era nativo del reino Ian y creció viendo a Liyo Uran desde que era un niño. Liyo Uran nunca lo consideró un extraño. Gracias tío Zan exclamación de cierre. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 8 Jefe Lee con rica riqueza escuché que quieres aprender a jugar al fútbol interrogación de cierre. Después de instruir al tío Zan, Litianyan también se despertó poco después. Cuando bajó las escaleras, vio a Liyo Uran desayunando, así que se acercó y se sentó a su lado. Los sirvientes también sirvieron el desayuno. Litianyan parecía estar como siempre. Solo pregunta al azar. Sí. Liyo Uran asintió levemente, indicando que tenía razón. ¿De verdad quieres aprender? ¿O es un interés temporal? Litianyan miró a su hijo, asintió y volvió a preguntar. Su tono parecía serio y serio, como si quisiera confirmar si Liyo Uran estuvo caliente durante tres minutos. Él es un buen padre. En su opinión, si el niño solo tiene calor durante tres minutos, lo dejará ir, pero si al niño realmente le gusta, hará todo lo posible para ayudarlo a realizar su sueño. Él es esa persona. Por supuesto que tengo muchas ganas de aprender exclamación de cierre. Liyo Uran heredó este cuerpo y recordó el recuerdo de este cuerpo. Sabiendo qué tipo de persona era este padre, naturalmente dejó la leche en la mano y respondió con seriedad. Sí. Bueno, papá respeta tu decisión. ¿Necesitas que te busque un entrenador? Interrogación de cierre. Decir apoyo total significa apoyo total. Después de recibir la respuesta de Liyo Uran, inmediatamente pensó en contratar a un entrenador personal, lo que hizo que Liyo Uran se sintiera un poco insoportable en su corazón. Em, quiero practicar solo por un tiempo, si es necesario, se lo diré a papá. La exclamación de cierre Liyo Uran lo pensó por un momento. Tiene un sistema, que equivale a tener un entrenador. Si necesita un entrenador, también debería aprender a cambiar la formación y el entendimiento tácito del equipo. No tengo un equipo ahora, así que no debería necesitarlo mucho. Si me uno a algunos equipos, debería haber entrenadores en el equipo, por lo que cosas como entrenadores personales no deberían ser necesarias por el momento, pero no se descarta. Lo necesito más tarde, así que lo dije sin rodeos. Está bien, haz lo que quieras. Pero acabas de recibir el alta del hospital, no seas demasiado reacio. Tu madre estará preocupada. Si necesitas algo, díselo al tío Zam. Comprendido exclamación de cierre, Liyo Uran asintió y sintió profundamente el amor de su padre y su madre. Sus padres en la vida anterior también fueron muy buenos con él. En ese momento, pensó en ellos inconscientemente, pero por mucho que se extrañe a sí mismo, no puede volver atrás. Perdido, tal vez este sea el precio. Después del desayuno, Lityan es la compañía y Liz y Meyesama de casa a tiempo completo, por lo que normalmente se queda en casa. Después de desayunar y descansar un rato, Liyo Uran vuelve a llevar la pelota al patio trasero. Es una pena que la misión no se haya activado esta vez, por lo que Liyo Uran practicó jumbo y algunos ejercicios físicos solo en el patio trasero. Debido a que se determinó antes de eso, incluso si no obtienes puntos de habilidad, solo necesitas entrenar duro para mejorar tus atributos. Y hoy también se ha confirmado que la tarea no suele estar ahí. Obviamente, si quieres mejorar tu fuerza, aún debes confiar en tus propios esfuerzos. No habrá pastel en el cielo. Ni siquiera un jugador talentoso puede nacer invencible. Incluso Tsubasa o Zora, el protagonista masculino a quien llaman diosa, sufrió mucho cuando era niño. De lo contrario, ¿cómo podría afectar a tantos jóvenes? Después del día en que se encendió el sistema, Liyo Uran practicó fútbol en el patio trasero todos los días, y sus padres, que amaban a Liyo Uran, también vieron que a Liyo Uran realmente le gusta el fútbol y lo apoyaron. Bajo la investigación del médico personal de la familia, descubrió que la lesión cerebral se había recuperado por completo. Su madre, Liyo Uran, creía que era gracias al ejercicio que Liyo Uran se recuperaba tan rápido, por lo que la apoyó aún más. Al ver que Liyo Uran trabajaba duro todos los días, le preparaba sopa. El apoyo del padre es más directo. La mansión de la familia Lee en sí es muy grande. Se necesitan unos minutos para conducir desde la puerta hasta la puerta del patio. Toda la mansión está en una colina y no es exagerado decir que se puede jugar al golf en el patio trasero. Lee Tianan pidió directamente a la gente que buscara un lugar en el patio trasero y pidió directamente que comenzaran la construcción de un campo de fútbol estándar para Liyo Uran. También organizó un gimnasio para que Liyo Uran hiciera ejercicio en casa, y también invitó a un entrenador físico especial para ayudar a Liyo Uran en su estado físico, y organizó especialmente un programa de ejercicios. Además, se contrató a un nutricionista para que le diera a Liyo Uran una receta de atleta. De hecho, esto es mucho mejor que la propia práctica de Liyo Uran. Solo practica fútbol a partir de algunos ejercicios de su vida anterior, pero no ha prestado tanta atención a su forma física y alimentación. El hecho de que Lee Tianan hiciera eso realmente lo ayudó mucho. Liyo Uran también está agradecida por lo que sus padres hicieron por ella. Debido a que el patio trasero en sí es todo césped, es relativamente fácil construir un estadio. Solo necesita dividir el tamaño, dibujar las líneas y luego transportar dos porterías de fútbol. Es suficiente. El grupo Lee tiene cosas como porterías de fútbol. Incluso todo el equipamiento del gimnasio está en casa. Incluso pidieron especialmente algunos pares de púas para Liyo Uran. A Lee Uran le gusta el estilo de los picos enviados por el sistema, por lo que también se fabrican otros picos de acuerdo con los picos enviados por el sistema. Al mismo tiempo, fuera de Laura, se construyó especialmente una pista de goma. Solo para una persona, es así. A esta edad, hay muy pocos padres que puedan hacer esto. Debes saber que cuando los jóvenes son inmaduros nadie sabe si es un entusiasmo de tres minutos. Si un día no les gusta darse por vencidos, entonces, pero todo será en vano. Regate. Uno tiros. Dos, cuatro. Condición física. Tres coma uno. Velocidad. Dos, uno, tecnología. Uno, seis, ofensa. Uno, fuerza. Uno coma dos, defensa. Uno, pase. Uno, robos. Cero coma cinco, trabajo en equipo. Cero durante una semana, mientras se construía el lugar, Liyo Uran estuvo haciendo ejercicios físicos bajo la dirección de un nutricionista y un preparador físico especial. La habilidad de Liyo Uran también se ha mejorado, con un tiro de cero coma dos en fuerza, condición física y velocidad. Entrenamiento físico, lo principal es mejorar estos. Liz y May puede notar claramente que su hijo parece ser más alto y más fuerte que antes, principalmente porque el Liyo Uran anterior era demasiado delgado, por lo que los cambios en la etapa inicial serán relativamente grandes. Ese día finalmente se terminaron todo el estadio y la pista de aterrizaje. Para permitir que Liyo Uran lo use lo antes posible, Liyo Uran usó a mucha gente y lo completó apresuradamente en una semana. Liyo Uran vestía una camiseta y zapatillas con clavos hechas a medida. Con el fútbol en el estadio. Capítulo 9 Tiradores de largo alcance De pie en la cancha, esta vez, la sensación es diferente. Comparado con antes, cuando caminaba sobre el césped, es diferente. Ahora estoy en la cancha y mi corazón está complicado. Timbre Elige una misión para comenzar. Opción 1 Adelante Recompensa Tirador de largo alcance con habilidad pasiva azul opción 2 Centro Recompensa Dominador del medio campo con habilidad pasiva azul opción 3 Defensor Recompensa Habilidad pasiva azul marcado opción 3 Portero Recompensa Habilidad pasiva azul cara a cara No mucho después de caminar por la cancha, volvió a escuchar la voz perdida hace mucho tiempo en su cabeza. Liyo Uran hizo una pausa por un momento. Aún no ha determinado su posición. Como todos sabemos, el fútbol es conocido como el deporte número uno en el mundo debido a su es el deporte con más jugadores jugando al mismo tiempo. Cada equipo tiene más de 20 personas incluyendo suplentes, y cada partido tiene 22 personas en ambos lados. Aunque hay muchos deportes, el fútbol es bien merecido ser el deporte número uno del mundo. Cada equipo en el campo tiene 11 posiciones y el portero es la zona de defensa. Posiciones como delantero, centro y defensor tienen ramas que se utilizan para formar un equipo. Cada miembro tiene su propio rol. Liyo Uran aún no tiene puesto porque no tiene equipo. Incluso si el sistema quiere recompensarse a sí mismo, debe determinar su posición para poder proporcionar la recompensa correspondiente a la posición correspondiente en la recompensa. La vida anterior de Liyo Uran, el máximo goleador del equipo. Es decir, esta vida empieza de nuevo, Liyo Uran todavía quiere empezar de nuevo como delantero. Elijo el primero. Timbre. Seleccione para completar, obtenga la habilidad pasiva azul tirador de largo alcance. Al igual que antes, apareció en mi mente una tarjeta de habilidad azul y todavía había un villano disparando en ella, pero la tarjeta pasiva se mostraba debajo de la tarjeta. Después de hacer clic para usar, la tarjeta desapareció y, al mismo tiempo, sentí una corriente cálida entrando a mi cuerpo. Después de abrir el panel nuevamente, encontré una habilidad adicional. Azul el tirador de larga distancia, una habilidad esencial para los atacantes, aumenta la potencia de tiro en un 5% cuando se dispara desde lejos, con alcance efectivo, fuera del área grande. Una habilidad pasiva sigue siendo muy útil para los tiradores. Mientras sea un atacante, no hay nadie que no quiera mejorar su poder de tiro, aunque sea solo un poquito, el 5% no es demasiado, además es un tirador de larga distancia, dijo Tobe. Honesto, en general, aunque no es una buena oportunidad. Los atacantes no considerarán tiros lejanos fuera del área penal. Las especificaciones del estadio son diferentes. En términos generales, debe haber unos 16 metros desde el área penada hasta la portería. En el caso de alguien, el tiro puede ser muy pequeño, incluso si es una buena oportunidad, es posible que no pueda romper el objetivo con precisión. Sin embargo, esto es diferente a la vida anterior. En este mundo, los disparos a larga distancia son básicamente una habilidad necesaria para los jugadores talentosos de este mundo. Tomemos como ejemplo al protagonista masculino Tsubasa o Zora. Su golpe es un tiro de largo alcance, por lo que esta habilidad sigue siendo muy útil en este mundo. En la escuela secundaria, Genzo Wakabayashi, un talentoso portero del país insular que fue al país D, estaba a menudo en el área de penalti cuando competía con Karl Heinz Schneider, conocido como el joven emperador del país D, que era el mismo equipo en ese momento. Al disparar desde fuera, siempre se ha sabido que Wakabayashi tiene el mito de que la portería no se puede romper fuera del área. También hay media posibilidad de poder bloquear el disparo de Schneider, y Schneider tiene solo media posibilidad de acertar en la portería custodiada por Wakabayashi. Luego, el talentoso jugador Carlos Sintana, conocido como el hijo de Dios, marcó un gol del Sao Paulo donde en ese momento se encontraba Tsubasa o Zora con un disparo cruzado desde 30 metros de distancia. En el último partido de la escuela secundaria, Kojiro Yuga acababa de aprender a disparar con los tigres y pateó el gol con los tigres en el entretiempo hacia la portería de Nange. Al final, el balón no logró marcar, sino que pegó en el marco de la puerta. Aunque no marcó, el fútbol pero no pudo soportar la presión y estalló. Entonces, para el fútbol normal en la vida pasada, este 5% es básicamente inútil, pero en este mundo esta es una habilidad muy útil. Aunque no aumentará en gran medida el poder de disparo, después de todo, solo las habilidades azules son suficientes. También aprendí del sistema que el nivel de habilidades se divide en blanco, verde, azul, morado, rojo y dorado. Al igual que Tsubasa o Zora, Kojiro Yuga y sus orgullosas habilidades, los golpes rápidos y los tiros de tigre son todas habilidades moradas. El estándar para las habilidades moradas es que la fuerza debe alcanzar al menos un para alcanzar los rangos de habilidades moradas, y las habilidades rojas se mejoran aún más, y el poder debe alcanzar el nivel SS o superior. SS Habilidades de Atributos Pertenece a las habilidades doradas, las habilidades rojas solo se pueden lograr alcanzando SSS, las habilidades blancas y verdes son las peores, en general son las habilidades que usan algunos personajes marginales en Captain Tsubasa, su punto de partida es muy bueno, al menos ambas son una habilidad azul. Este tirador de larga distancia, si quieres ser feliz, puedes empezar a jugar desde media cancha, pero antes de que hayas practicado tu fuerza, olvidémoslo. Pero está bien intentarlo. Sostener el balón, pisar el césped, caminar fuera del lugar escénico, pararse en el área de penalti. Dio un paso atrás, movió el tobido y luego corrió hacia el balón. Tenía el pie izquierdo en el suelo y levantó el pie grande en un potente disparo. Auge. Aterrizando resueltamente, los picos tocaron el cuero del balón de fútbol, y la fuerza poderosa hizo que el balón hiciera un estallido, y el balón instantáneamente se convirtió en una serpentina y corrió hacia la portería. Un tiro directo atravesó la portería, la red blanca se estiró por el poder del balón, y el balón no cayó hasta que el poder desapareció paulatinamente. Em se siente bien exclamación de cierre por el poder de la pelota, se siente bien. Este poder ha alcanzado su vida anterior, e incluso esas estrellas de clase mundial rara vez tienen tal poder para disparar. Parece que la estructura de este mundo todavía es diferente a la de la vida anterior. De ahora en adelante, trataré este mundo como un mundo de diferentes dimensiones, no como un mundo normal. Capítulo 10 Competición Mundial Juvenil En el pasado, incluso los jugadores con pies fuertes solían disparar desde un ángulo que evitaba al portero contrario al disparar. Pero en este mundo, mientras los mejores porteros no puedan atrapar un tiro directo, un tiro directo tiene que seguir mejorando su potencia si quieres marcar un gol. Debido a esta pasiva, Lillouren echó un vistazo y el atributo de disparo también aumentó de 2,4 a 2,5. Aunque ahora parece muy exagerado, si el atributo está completo en 10 puntos, según su propio progreso, no es demasiado lento. Ya sabes, incluso los jugadores profesionales ahora tienen pocas estadísticas de 10, incluso esos jugadores jóvenes talentosos del Capitán Tsubasa que vi en mi vida anterior. Hasta ahora, el Decathlon solo lo puede alcanzar el hombre legendario. Se serializa desde hace 40 años, y ni siquiera el protagonista Tsubasa o Zora lo ha alcanzado. Si desea calcular el nivel de los estudiantes de secundaria, los mejores jugadores talentosos de los estudiantes de secundaria deben tener 4,5 puntos y un máximo de 6 puntos en cada atributo. Entonces Lillouren no estaba particularmente preocupado de no poder competir con ellos. Empieza a practicar exclamación de cierre, no lo pienses más, el entrenamiento ha comenzado oficialmente. Según lo dispuesto por el preparador físico, la pista ya está construida y Lillouren va a comenzar el entrenamiento físico. Trotar es una muy buena manera de mejorar la condición física. Acabo de empezar y el recorrido inicial es de 2 kilómetros diarios. Lillouren dejó el balón, fue directo a la pista y comenzó a entrenar. Antes de darme cuenta, había pasado medio mes. Durante este medio mes, mis habilidades en todos los aspectos han mejorado. Además de dedicar 2 horas por la mañana a hacer ejercicio, también practicaré en la cancha por la tarde. Enlace de Lillouren. Lillouren equipó arrogantemente a Lillouren con un transmisor de fútbol, lo que le facilitó el contacto y el tiro, porque Lillouren no contrató a un sparring ni a un entrenador, por lo que dijo que pasar el balón depende del transmisor, además. Para ejercitar la fuerza además, Lillouren también ejercita su técnica. Disparar depende no solo de la fuerza sino también de la habilidad. La técnica más sencilla consiste en instalar una cuadrícula de 9 cuadrados en la portería. Mientras puedas golpear donde quieras, tendrás éxito. Sin embargo, la práctica es diferente del juego, incluso si estás practicando 100%, varias influencias en el juego. Se estima que la tasa de éxito caerá al 20% menos 30%, pero en cualquier caso, a los 22 días de su llegada a este mundo, este organismo ha sufrido cambios trascendentales. No sé si es el mérito del potenciador del cuerpo o esto. El cuerpo humano en el mundo mismo es relativamente fuerte. Durante este tiempo, además de practicar, también aprendí sobre el mundo. En este mundo, los deportes son bastante populares, no solo el fútbol, sino también otros deportes, pero el fútbol es bien merecido como el deporte número uno del mundo. Es muy popular en varios países y el mundo ya no es como solía ser. Los países son muy armoniosos y a menudo se celebran competiciones. Aunque habrá cierta discriminación, no es tan grave como el mundo de la vida anterior. La fuerza fuerte siempre será respetada por los oponentes y otros países. Y mucha acción deja paso al movimiento. Por ejemplo, si hay una competición o algo similar, la escuela puede ofrecer comodidad. Casi un mes después, Li Yohuran también fue al hospital para un nuevo examen, aunque Li Yohuran supo durante mucho tiempo que estaba bien, sin mencionar que había un médico privado en casa, pero el médico privado era para tratamiento de emergencia. Después de todo, el hogar no es un hospital y no existe un equipamiento tan perfecto. Después del nuevo examen, se confirmó que todo estaba bien. Li Yohuran ya sabía que estaba bien. De lo contrario, no podría cargarlo así todos los días y no me lastimaría la cabeza, pero fui allí para tranquilizar a mi madre, Liz y Mei. El resultado obtenido es sin duda una recuperación completa. No solo está completamente recuperado, sino que también está mucho mejor que antes. Debido a que antes estaba débil y enfermo, iba con frecuencia al hospital. Casi irreconocible. El Li Yohuran original medía solo 1,55. Mike pesaba menos de 90 libras. Y esto es menos de un mes, y también puede tener el efecto de un potenciador corporal. En este momento, la altura ya es de 1,62 m y el peso también ha aumentado a 51 kilogramos. Todavía está en la era de desarrollo y seguirá creciendo con el ejercicio. Además de disparar y estar en forma durante este tiempo, Li Yohuran también ejercitó su regate y pase, así como su pie inverso. Aunque la mejora no es tan rápida como antes. Pero se puede considerar una mejora. Entre estas habilidades, la inversión de pie es la más importante. Aunque no es una mejora directa, la inversión de pie es muy importante. Se puede decir que es un curso obligatorio para que los jugadores estrella practiquen los pies que no son buenos para ser tan flexibles como los pies que son buenos para... Sports News informó que la Asociación de Fútbol anunció hoy que las pruebas nacionales de fútbol juvenil se llevarán a cabo en dos meses. Esta competencia es principalmente para la selección de jugadores, y tiene como objetivo participar en el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol que se realizará en el País M dentro de tres meses. Esta competencia seleccionará jugadores cabeza de serie de élite de cada equipo una vez finalizada la conferencia. Fue al País M para participar en esta competencia juvenil. Las bases de esta competición de selección permiten participar a cualquier jugador de entre 13 y 17 años. La victoria final de la competición no afectará a la selección de jugadores. Espero que en esta competición todos los jugadores jóvenes puedan mostrar todo su nivel y esforzarse por salir al mundo. Escenario. Esta mañana, Liyo Uran, que no había comenzado a practicar, vio las noticias deportivas de la mañana como de costumbre, pero cuando vio las noticias, Liyo Uran se sorprendió. Vio las noticias y pensó en ellas detenidamente. Casi, después de los Campeonatos Nacionales Juveniles de Nange y Toro. De hecho, es el Campeonato Mundial Juvenil, es decir, se llevará a cabo el Campeonato Mundial Juvenil, y esta es la primera competencia. Siempre ha sido desde la juventud tener competiciones de talla mundial. Se puede ver que el mundo sí presta atención a los deportes y ha comenzado a prestarles atención desde la infancia. Pero Liyo Uran recordó que el primer Campeonato Mundial Juvenil debería celebrarse en el país F, pero ahora es en el país M, lo que hace que Liyo Uran se sienta un poco extraño. ¿Es el efecto mariposa? Pero realmente no importa dónde tenga lugar. Capítulo 11 Nuevas opciones. Pero hablando de eso, parece que no tiene nada que ver conmigo. En primer lugar, ahora estoy en el país insular y, en segundo lugar, creo recordar que Ian Guro no parecía jugar en el Campeonato Mundial Juvenil. Generalmente, este tipo de competición la juega el equipo representativo. Aunque estoy en el país insular, no soy del país insular. Ian Guro no participó esta vez. Parece que no tuvo la oportunidad de aparecer, e incluso si lo hiciera, parece que no sería demasiado tarde para regresar corriendo al reino Ian para participar en la selección, y la gente no lo conoce. No es realista decir que quieres participar en la selección, y parece que no tienes ninguna posibilidad de participar en el país insular. Incluso si participas en las pruebas aquí, no tienes ninguna posibilidad de ser seleccionado. No importa cuán poderosa sea, la identidad está ahí, después de todo, él es del reino Ian. Aunque al mundo no le importan estas cosas, no hay muchos prejuicios, pero este tipo de cosas no son necesariamente aceptables para ellos, y a mí no me importa. Realmente solo quería tener la oportunidad de jugar. Timbre Elige una misión para comenzar. Opción 1 Recompensa ¿Verdas a tu escuela a competir, pero incluso si participas en las pruebas, es por tu nacionalidad? Es poco probable que sea seleccionado, lo que lo desconcierta. Después de todo, si no puede ser seleccionado y no puede participar en el campeonato mundial juvenil, esta tarea no tendrá sentido. Olvídalo, no quiero tanto. Elijo dos exclamación de cierre, pero como es una tarea, no lo hagas por nada. En cualquier caso, también es una tarea mejorar tu propio nivel. Liyo Uran pensó por un momento y finalmente eligió la segunda tarea. En realidad, la tarea es similar, solo elegir una escuela. Es algo raro, no tenemos Nanje. Pero no pensé mucho en eso, tal vez fue porque Nanje acababa de ganar el campeonato nacional y completar los tres campeonatos consecutivos. Nanje ya se completó y el comienzo del juego aún es temprano. Tiene la confianza necesaria para perfeccionar su confianza y no perder ante ningún adolescente. Probablemente sea demasiado fácil ir a Nanje. El propio Nanje es un equipo fuerte. Además de Tsubasa o Zora, aunque Taro Misaki y Genzo Wakabayashi se han perdido, el equipo también cuenta con Ryuichi, Nisei Tetsubin, Juzo Morisaki y Shingo Takasugi. Sustituto. En comparación, otros equipos no tienen tantos jugadores útiles excepto el As. Toh es mejor. Además de Kohiro y Uga, están Takeshi Sawada y Kenua Kasima. En cuanto a las otras dos escuelas, aunque también están entre las cuatro mejores del país. Pero en comparación con Nanje y Toh, está un poco atrás. A excepción de los jugadores As, básicamente no hay jugadores que puedan disparar. Furano Middle School es un equipo dirigido por Matsuyama Ikaru, que es diferente de Tsubasa o Zora, Kohiro y Uga, Genzo Wakabayashi y Misugi Junio, quienes han sido superdotados desde la infancia. Matsuyama Ikaru no tiene un talento excelente, incluso se puede decir que es normal, pero es el roguer del capitán Tsubasa. Si insisto, es un genio trabajador. Con esfuerzos extraordinarios, ha demostrado su brillantez en el campeonato mundial. Se puede decir que el equipo de Furano es su propio equipo, y los otros jugadores solo pueden decir que son promedio. Toh tiene a Kohiro y Uga al frente, Takeshi Sawada en el medio y Kenua Kasimazu atrás. Casi no hay escasez de gente, aunque no hay un solo puesto y la fuerza general es relativamente fuerte. Pero Toh tuvo un final perfecto en la competencia nacional. Aunque hubo un empate, fue una situación en la que todos ganan. Los dos únicos arrepentimientos son Furano y Musashi Junior High. Pero las habilidades de Furano no son lo que necesita ahora. Aunque las habilidades moradas son atractivas, las habilidades de Takle tienden a ser defensivas y las recompensas de atributos también son la dirección. Eligió un delantero antes, hasta ahora todavía necesita medios ofensivos. Por lo tanto, Furano fue excluido, y la razón para elegir a Musashi fue que, aunque el disparo púrpura también es muy atractivo, no debería ser particularmente necesario en el país insular. La recompensa por ingresar a Musashi es exactamente lo que necesita. Ahora que tiene una oportunidad, y en los últimos días, también ha practicado un poco sus pases. Practicó principalmente las habilidades básicas de regate y andar en bicicleta. Lee Jouran descubrió que mientras practiques y trabajes duro, puedes aprender habilidades por ti mismo y no es necesario que el sistema te recompense. El ciclismo es una habilidad blanca, la habilidad de regate más básica, pero el ciclismo también se divide en segundo y tercer ciclismo. Si puedes usarlo por completo, el ciclismo puede llegar al azul, pero ahora no tengo tiempo suficiente para practicarlo. Azul. De esta forma, las recompensas de Musashi Wohun son muy útiles. Solo necesito una buena habilidad para regatear. El color azul no es muy potente, pero debería ser suficiente por ahora. Los puntos de atributos técnicos también pueden mejorar muchas de sus habilidades, y hay otras habilidades de disparo que están al revés. Se puede decir que esta es la habilidad estándar de todos los adolescentes. Básicamente, todos los adolescentes pueden usar este truco, y usarlo no es diferente a beber agua. Comparado con la realidad de la vida anterior, es mucho peor. En una vida anterior, alguien usó un gancho dorado al revés para marcar un gol en un juego, lo cual definitivamente es un tema candente. Capítulo 12 Colgando el gancho dorado boca abajo. Si eliges a Musashi Wohun, podrás conseguir un buen regate, también podrás conseguir un gancho dorado al revés y podrás disparar con tu propio poder. Incluso si no adquieres nuevas habilidades de tiro antes del juego, tener estas dos habilidades es suficiente por el momento, aunque el gancho dorado al revés es el repolio chino en la etapa posterior. Y básicamente mientras el portero tenga buen nivel este truco no sirve, pero es guapo en... no. En realidad, este truco tiene infinitas posibilidades. En la etapa posterior, se puede decir que muchos jugadores talentosos utilizan el truco de colgar el gancho dorado boca abajo. Y hay otra razón para elegir Musashi. Atsushi Misugi es el as de Musashi Junior High. No solo es el as de Musashi Junior High, sino que incluso se puede decir que es el jugador más talentoso en los años de escuela primaria y secundaria de todos los juveniles de la serie de fútbol. No hay duda, un verdadero genio, sus habilidades superaron las de Tsubasa Ozora y Kohiro Yuga en un momento de la escuela primaria y secundaria. En términos de talento, incluso el propio Tsubasa Ozora admite superarse a sí mismo. Es una pena que, aunque Junio Misugi tiene tanto talento, también sea la persona más trágica de esta serie. Debido a su enfermedad cardíaca congénita, su cuerpo es limitado y su condición física es ligeramente peor. Además de la enfermedad cardíaca, no puede jugar todo el partido. Solo puede jugar 30 minutos. Aún así, todavía puede jugar. En competencias nacionales, llegó a Musashi Junior High School a la cima. Debido a que los antecedentes familiares también son muy buenos, en la corte lo llaman el chico noble. También conocida como carta de triunfo de cristal. Es porque su cuerpo no puede soportar el juego ni su entrenamiento de alta intensidad. Aún así, era mejor que Tsubasa Ozora y Inata en sus días de escuela primaria y secundaria. Es una persona que está dispuesta a trabajar duro, pero no puede trabajar duro. Si no tiene ninguna enfermedad cardíaca, tiene el esfuerzo de no perder ante Matsuyama. Tsubasa Ozora dijo una vez que si no hay una enfermedad cardíaca, será el jugador número uno del país insular. Liyo Uran también sintió lástima cuando leyó el manga. En el partido contra Toro, Musashi se quedó atrás porque Toro era demasiado fuerte. Atsushi Misugi jugó antes de lo previsto y finalmente cayó. Un hombre que está dispuesto a dar su vida por el fútbol es respetado pase lo que pase. Si entre estas personas, quien está dispuesto a ayudar a ganar el campeonato, no hay duda de que es Misugi Junio. Musashi no tiene generales que puedan compartir la carga de Misugi Junio. Está bien encontrarse con un equipo débil, pero para encontrarse con un equipo fuerte, es realmente una lástima que el ganador no pueda esperar a que aparezca Junio Misugi. Esta es también una de las principales razones por las que Liyo Uran eligió a Musashi. Timbre. Elija completar, obtenga habilidades azules, gancho dorado invertido, habilidades azules, regate de aceleración, puntos de atributo de habilidad más 5, complete la tarea de inmediato. De lo contrario, el sistema retirará la recompensa, el tiempo de ejecución será de 7 días y en la cuenta regresiva comenzará mamá exclamación de cierre exclamación de cierre. Justo después de elegir, Liyo Uran inmediatamente se levantó y corrió escaleras arriba después de ver el mensaje del sistema. Ahora viven en Tokio, que resulta ser en Tokio, pero ahora él no va a la escuela en Musashi, sino en una escuela aristocrática privada. Entonces, si desea completar la tarea por completo, debe realizar la transferencia. Liyo Uran subió las escaleras y Lee Tianan aún no había ido a la empresa. Liyo Uran simplemente les contó a sus padres lo que pensaba y dijo que quería transferirse a Musashi Junior High. Aunque sus padres eran un poco extraños, no se negaron. Porque para que puedan vivir las notas de sus hijos ya son muy buenas. Por lo tanto, realmente no importa a qué escuela vayan y no necesitan preocuparse de que sus hijos encuentren un trabajo después de sus estudios. Ir a la escuela se trata más bien de experimentar la vida escolar. En la escuela original, aunque era una buena escuela y una escuela aristocrática, Liyo Uran nunca ha tenido amigos. Ahora quiere ir él mismo a la escuela secundaria Musashi, y tal vez pueda hacer algunos amigos en el futuro, por lo que sus padres no se negaron. Lee Tianan dijo directamente que dejara que el tío Zan pasara por los procedimientos de transferencia, Liyo Uran preguntó nuevamente en el tercero, y confirmó que fue un alivio después de una semana poder completarlo. Regate. En comparación con el principio, ha mejorado mucho. Aunque todavía se ve un poco mal ahora, no estoy demasiado preocupado. Todavía tengo suficiente tiempo, no mires, es uno, dos. Sin contar talentos como Tsubasa o Zora, Inata y Junio Misugi, los otros jugadores de su equipo están en este nivel. Juegan al fútbol desde la escuela primaria y solo han practicado su cuerpo durante menos de un mes. Liyo Uran confía en poder jugar al fútbol en los próximos dos años. Puede alcanzar a Tsubasa o Zora y otros. La mejora de los atributos técnicos tiene múltiples facetas. El regate, la defensa, la ofensiva, el pase, el robo y el tiro se ven afectados, y el robo también se ve afectado por la defensa, por lo que esta vez es uno de los atributos que más ha mejorado y me alegro de haberlo elegido. Tecnología. Aunque la mejora en muchos aspectos será más lenta, el efecto se irá reflejando de forma paulatina. Se puede ver que la elección de la misión le permite elegir la dirección de crecimiento. Furano es más defensivo, al igual que Matsuyama y Kao. Todo, por otro lado, tiende a atacar. Puro tirador como Hinata. Pero Musashi es tan versátil como Misugi Junio. Gancho azul al revés. Patea la pelota sobre tu cabeza de espaldas al suelo, fascinando al público con una hermosa toma aérea. Potencia. B. Velocidad de la bola. B. Consumo. Grande. Alcance. Cercano. Tipo de órbita. Recta azul regate de aceleración. Utiliza movimientos rápidos para acelerar temporalmente desde un lado y esquivar las habilidades del oponente. Fuerza. Ninguna, habilidad. C. Velocidad. B. Costo. Medio blanco bicicleta. Utiliza la acción de pasar por encima del balón para esquivar al oponente, pero la acción es lenta. Fuerza. Ninguna, habilidad. D. Velocidad. D. Costo. Medio. Los atributos de las dos nuevas habilidades son bastante satisfactorios. El poder del gancho dorado invertido no se pierde con el disparo de potencia y la velocidad de disparo es aún más rápida. Excepto por la velocidad de disparo, otros atributos son básicamente los mismos que los del disparo de poder. Aprendí a andar en bicicleta yo mismo, además del regate de aceleración, así como los puntos de atributo. Aumenté mis atributos en 1,2 puntos a la vez. Debo decir que este sentimiento es realmente genial. Capítulo 13 Salir y ser asaltado. Después de ir al hospital para un nuevo examen, se confirmó que después de la recuperación, finalmente se levantó la prohibición de la madre, y Liyo Uran también tuvo la oportunidad de salir a ver este nuevo mundo. Se puso un traje deportivo y salió directamente con la pelota de fútbol, llegó a la puerta, se puso los auriculares y tiró la pelota al suelo. Trotar mientras regateas el balón puede mejorar tu control del balón mientras ejercitas tu condición física. Aunque se dice que en casa hay de todo, pero a veces, la sensación fuera no es la misma que dentro del hogar. Hacía un poco de frío por la mañana, pero el cuerpo estaba cálido y cómodo al correr. Todavía era muy temprano. En el camino, conocía muchas personas que también salían a correr por la mañana. Aunque no se conocían cuando se conocieron, todos los saludaron calurosamente. Liyo Uran también se adaptó lentamente y asintió cortésmente en respuesta. Antes de darme cuenta, había corrido tres kilómetros antes de detenerme a descansar. Caminé hasta la máquina expendedora al costado de la carretera, saqué una moneda y la metí, me sequé el sudor y pedí una botella de leche caliente en ese momento. A robo, alguien robó exclamación de cierre, exclamación de cierre. De repente sonó un sonido, aunque todavía era de mañana, pero el número de personas que habían corrido tres kilómetros había comenzado a aumentar, y todos se sintieron atraídos por el sonido. No muy lejos, vi a un hombre de mediana edad. Llevaba una gorra de visera, sostenía un bolso de mujer y una daga en la otra mano. No muy lejos, una joven de unos veinte años estaba sentada en el suelo y supo de un vistazo lo que estaba pasando. En ese momento, el hombre de mediana edad huía ferozmente. Mientras huía, gritó enojado. Vete, déjamelo todo mi exclamación de cierre. Debido a que la otra parte es muy cruel y tiene una daga en la mano, los transeúntes que pasan al frente no tienen miedo de resistir. La mayoría de ellos simplemente se alejan. Las personas con sentido de la justicia dudan al ver a la otra parte sosteniendo una daga frente a él y saludando al azar. La mirada loca, y finalmente la evitó. Timbre. Elige una misión para comenzar. Opción 1. El fútbol también puede actuar con valentía y detener el crimen. Recompensa. Refuerzo corporal intermedio. Opción 2. No importa si cuelgas alto, no es lo que debes hacer. Recompensa. Ninguna el potenciador del cuerpo es algo bueno. El potenciador primario puede hacer que el cuerpo que estaba débil y no puede ayudar, de repente tenga un salto cualitativo. Esta elección parece ser una tarea que puedes elegir de un vistazo. Uno tiene grandes recompensas y el otro no tiene ninguna recompensa. Sin embargo, todavía existe cierto peligro en la ejecución de la tarea. Después de todo, aunque puedo jugar al fútbol, no sé artes marciales. Si no puedo hacerlo bien, acabo de llegar a este mundo y tuve la oportunidad de empezar a jugar al fútbol nuevamente. No quiero perder mi vida en vano. Después de todo, no todos los adolescentes tienen las habilidades de Keno Akashimazu. Sin embargo, buscando riqueza y riesgo, si quieres mejorar tu capacidad en el menor tiempo posible, este potenciador está por determinar. El efecto de este refuerzo es definitivamente mejor que antes, y finalmente sonrió y decidió correr el riesgo. Solo hay una oportunidad. Elijo la primera misión exclamación de cierre. Al ver a los ladrones acercarse gradualmente, simplemente corrieron en su dirección. Tuvo que aprovechar la oportunidad para golpearlo, de lo contrario, perdería la vida. Los ladrones al frente vieron a Liyo Uran parado frente a la máquina expendedora. El avión parecía estar asustado y gritó horriblemente. Chico apestoso, apártate del camino de la OXE. Solo hay una posibilidad. Liyo Uran me falló, y ahora el ladrón se ha dado cuenta. Puede que no sea realista detenerlo directamente. Después de todo, el fútbol es tan grande que todos tienen la oportunidad de reaccionar. En el momento de la crisis, los ladrones se acercaron cada vez más, sintieron la temperatura en la palma de su mano y miraron hacia abajo, sosteniendo en su mano la leche que acababa de comprar. De repente los ojos se iluminaron. Su expresión se congeló y giró la cabeza para mirar en dirección al ladrón, pero el ladrón vio que Liyo Uran no lo soltó, sino que lo miró con los ojos. El niño apestoso quiere morir. Muchos otros no se atrevieron a detenerlo, pero un niño se atrevió a mostrar esa expresión y su rostro se volvió mucho más horrible. Pero en ese momento, Liyo Uran extendió la mano y la leche que tenía en la mano voló directamente hacia el ladrón. El ladrón quedó atónito por un momento y se molestó aún más. Demasiado ingenuo para pensar realmente que esto puede detenerlo. Esquivando para evitar la botella arrojada por Liyo Uran, antes de girar la cabeza, una expresión feroz apareció en su rostro. Nieva exclamación de cierre. Al ver esto, los ojos de Liyo Uran brillaron. Cuando lo soltó, el balón sujeto a sus brazos y cintura cayó al suelo al mismo tiempo. En el momento en que el balón tocó el suelo y rebotó, Liyo Uran usó todas sus fuerzas para patear el balón en el suelo. Gritar. El balón de fútbol blanco y negro instantáneamente se convirtió en una línea recta y voló en dirección a los ladrones. Este balón, Liyo Uran, mostró mucha fuerza. Al pasar por los ojos de los transeúntes, varios transeúntes sintieron una ráfaga de aire. En la cara, es imposible ver la trayectoria de la pelota. En el momento en que el ladrón apartó la cabeza de la botella de leche, vio una sombra negra acercándose constantemente antes de que pudiera reaccionar. Auge. ¡Qué exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! El balón golpeó directamente la cara del ladrón y sonó un impacto. El fuerte balón de fútbol lo golpeó en la cara, su cuerpo cayó hacia atrás y el balón también rebotó en el aire al mismo tiempo. Ya sabes, incluso en el mundo ordinario de la vida anterior, siempre que sea un jugador entrenado profesionalmente, si patea con todas sus fuerzas, un golpe en la cara puede hacer que las personas parezcan estrellas doradas. Sin mencionar este mundo, independientemente de los dos, tres atributos de Liyo Uran ahora, su poder ya no es inferior al de exjugadores estrella. El ladrón gritó y cayó al suelo. Su cara estaba tan roja como el trasero de un mono. Al mismo tiempo, sangraba por la nariz. No podía sostener la raga y la bolsa en la mano. Aparte. Los transeúntes vieron esta escena y también reaccionaron en estado de shock. Entonces varios muchachos corrieron hacia adelante y apartaron la raga de una patada. Luego los tres fueron directamente a atrapar al ladrón. En ese momento, el dueño de la bolsa también atropelló, todavía con temores persistentes en ese momento. Y la pelota de fútbol de Liyo Uran rodó por el suelo, Liyo Uran dio un paso adelante para detener la pelota, luego la levantó con los dedos de los pies y la sujetó a sus brazos y cintura nuevamente. Capítulo 14 Gran Mejora Era muy peligroso en este momento. Resulta que si el balón se patea directamente, el oponente aún tiene la capacidad de evitarlo. Debes saber que incluso en la cancha al portero le resulta difícil atrapar el balón, pero es fácil esquivarlo. Pero ahora estoy de buen humor, he hecho buenas obras y todavía me siento bien por recibir recompensas. Un maldito tipo, envíalo a la comisaría exclamación de cierre. Así es. En ese momento, los transeúntes ya le habían dado una lección al ladrón y estaba bajo control. Varios jóvenes lo controlaron y se dispusieron a enviarlo a la comisaría. Por cierto, ¿qué pasa con el hermano pequeño de ahora? En ese momento, la chica a la que le robaron su bolso lo recuperó y de repente pensó en Liyo Uran, quien la ayudó a recuperarlo, y rápidamente miró. Alrededor. Después del sonido, también miró a su alrededor y descubrió que Liyo Uran se había ido. ¿Por qué estás desaparecido? Interrogación de cierre. Es increíble ser valiente a una edad temprana sin pedir nada a cambio. Exclamación de cierre. Sí. Es increíble dominar a este tipo con una pelota de fútbol. Al ver que Liyo Uran se había ido, los transeúntes se llenaron de elogios. Por otro lado, al propio Liyo Uran no le gustaban los problemas, y todas las personas que observaban la escena se concentraron en el ladrón y se fueron. No necesitaba nada a cambio, en la casa no faltaba nada y lo hizo únicamente para completar la tarea. Lo que más necesita es el impulso que le da la misión y tiene algunas expectativas en su corazón. ¿Cuánta mejora puede aportarle este refuerzo intermedio? No podía esperar a volver a casa y no tenía tiempo de saludar a mi madre, así que volví directamente a mi habitación y saqué el refuerzo inmediatamente. Era mi primera experiencia, así que todavía estaba mentalmente preparado. Un flujo de calor rápidamente surgió en mi cuerpo, pero esta vez tuve la experiencia, así que no había nada de qué preocuparse. Fue como tomar una sauna. Duró aproximadamente media hora y la sensación de calor y sequedad desapareció gradualmente. Cuando abrí lentamente los ojos, ya estaba sudando. No tuve tiempo de mirar los atributos. Simplemente tomé una muda de ropa y fui al baño. Después de un rato, se cambió de ropa. Cuando me fui, me sentí con mucha más energía, incluso mejor que cuando usé el refuerzo por primera vez, y sentí que tenía un flujo constante de poder. Regate. 2,5 disparos. 4 condición física. 4 velocidad. 3,2 tecnología. 2,5 ofensa. 2,5 fuerza. 3,5 defensa. 2 pasando. 1,9 robos. 1,2 trabajo en equipo. 0 habilidades. Blanco regate en bicicleta, azul tiro potente, azul gancho dorado al revés, azul regate con aceleración, azul tirador de larga distancia pasivo. Mirando nuevamente los atributos actuales, la habilidad ha mejorado enormemente, pero es solo el valor de la habilidad relacionado con la condición física, pero Riyo Uren ya está satisfecho. La única diferencia es que esta vez el lapso de mejora de la fuerza es muy grande. Parece que esta es la diferencia entre el potenciador intermedio y el primario. No solo ha mejorado mucho la condición física, sino que la fuerza también ha mejorado ligeramente. Junto con la mejora de la condición física, la fuerza ha aumentado un poco. Después de aumentar la fuerza, los disparos y el ataque también mejoraron. El tiroteo ahora es 4. Con la fuerza actual, debería haber una línea entre Kojiro y Uga, Tsubasa o Zora y Misuji Junio. Pero todavía faltan dos meses para que comiencen los ensayos. En ese momento, Riyo Uren está absolutamente seguro de que no perderá contra ellos en términos ofensivos, y la defensa es un poco peor, pero en la posición delantera, la defensa no es tan importante por el momento. Con la potencia actual, la velocidad de disparo y la potencia de la patada. Si se encuentra con el ladrón en este momento, está seguro de que no podrá reaccionar. Afortunadamente, en ese momento se tomó la decisión correcta, aunque fue un poco peligrosa. Después de terminar mi estado de ánimo, me sequé el cabello y abrí la puerta. Tan pronto como abrí la puerta, vi a mi madre, Liz y Mei, acercándose y le pregunté con expresión preocupada. Hace un momento el tío Zan dijo que regresaste y corriste a la habitación a toda prisa. ¿Hay algo mal interrogación de cierre, eh? Oh, está bien. Es muy incómodo sudar, solo tengo prisa por darme una ducha. Al escuchar las palabras de Liz y Mei, Liyo Uren también respondió rápidamente. Definitivamente es imposible decir qué sucedió. De lo contrario, con la magnitud de la preocupación de mi madre por sí misma, tal vez no se permita salir sola. Muy bien, entonces bajemos a cenar. Es bueno exclamación de cierre. Luego de bajar a comer y descansar un rato, inmediatamente se dirigió al estadio. Después de experimentarlo, descubrió que efectivamente había mejorado mucho, especialmente su poder de tiro. Liyo Uren también está muy feliz por esto. Después de todo, él solo vino a este mundo. En un mes, ya era mucho más fuerte que en la vida anterior. En su vida anterior, no pudo seguir el ritmo del arduo mes actual, pero se sentía bien, pero Liyo Uren no fue descuidado. Un jugador como Junio Misugi tenía talento y estaba dispuesto a trabajar duro, pero no podía trabajar duro. Tener un sistema es igual a tener talento. Por este motivo no se debe inflar. Es mejor practicar mucho o practicar mucho. Es solo que aunque la casa es buena y tiene de todo, Liz y Mei a menudo lo detiene porque practica demasiado. Aunque es por su propio bien, todavía está un poco indefenso. Pero pronto llegó la buena noticia, es decir, los trámites de transferencia se han completado. Aunque ya casi son vacaciones, es un poco extraño transferirse temporalmente. En términos generales, cuando la gente común quiere transferirse, tiene que esperar hasta el final del semestre. Después de todo, todavía tienen que considerar las tasas de matrícula. Pero para la familia de Liyo Uren, nada de esto importa. Mientras Liyo Uren esté dispuesto, los padres harán todo lo posible para satisfacerlos. El tiempo asignado para la tarea es de 7 días. Pero se necesitaron 3 días para hacerlo, es decir, a partir de hoy, Liyo Uren es un estudiante de la Escuela Secundaria Nacional Musashi y podrá presentarse de inmediato. Liyo Uren todavía está un poco emocionado, no solo puede ver el equipo de fútbol de la Escuela Secundaria Nacional Musashi, sino que también dejó la escuela durante muchos años en su vida anterior y todavía extraña un poco la vida escolar. Liyo Uren realmente no va a descansar unos días más. Liyo Uren se levantó temprano a la mañana siguiente, se puso un uniforme escolar blanco y morado, empacó su mochila y se dirigió a la puerta para esperar al conductor. Capítulo 15 Escuela Secundaria Musashi No, no dijo el médico que está bien. Respondió Liyo Uren con una sonrisa. Ha pasado casi un mes, si realmente no es bueno, entonces la práctica durante este tiempo definitivamente será insoportable. Bueno. Entonces tienes que prestar más atención cuando vayas a la escuela y jugar al fútbol correctamente. Punto 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 el auto de esa hermosa madre está aquí, yo iré primero, adiós exclamación de cierre. Al observar esta postura, Liyo Uren supo que mi madre definitivamente volvería a activar el modo demoledor. Después de ver venir el auto, Liyo Uren no pudo evitar decir, y luego se apresuró a subir al auto con su mochila y se sintió aliviada. No está muy lejos de la escuela secundaria Musashi. Se tarda unos 20 minutos en coche en llegar. Pronto llegué a la puerta de la escuela. Liyo Uren también vio la puerta de la escuela. En ese momento, era hora de ir a la escuela y muchos estudiantes se dirigían a la escuela. Ir. El maestro está aquí. Sí. Simplemente deténgase y estacione. Al ver esto, Liyo Uren respondió a la ligera. Por estar en la zona escolar, el conductor no se acercó más. Se detuvo en la intersección no lejos de la puerta de la escuela. Liyo Uren no era como esos ricos. Tuvo que esperar a que alguien bajara del coche y abriera la puerta. Abrió la puerta y salió del auto con una mochila al hombro. Bájate del autobús con el balón. Bajar del auto de lujo ha atraído la atención de muchas personas. El excelente linaje básico de los padres de Liyo Uren, aunque todavía un poco inmaduro, ya es un joven apuesto. Junto con el agente fortalecedor del cuerpo y un mes de práctica, todavía hay algo de temperamento alegre, muchas niñas en la pubertad no pueden evitar detenerse y mirar. ¡Guau! Este hermanito es tan guapo! Exclamación de cierre. Sí. No puedo perder contra Mitsugi Senpai. Nunca lo había visto antes. Exclamación de cierre. Podría ser nuevo aquí. Interrogación de cierre. De ninguna manera. Son casi vacaciones y hay estudiantes transferidos. Las personas no son comunes cuando miran sus identidades, ¿por qué les importan estas cosas? No pierdes contra Sanshan Senpai en tu apariencia, y tu familia no pierde contra Sanshan Senpai. Incluso con una pelota de fútbol, parece que él también puede jugar al fútbol. No sé quién es mejor que Sanshan Senpai. Exclamación de cierre. No pierdo mi apariencia, no sé sobre mi familia, y si juego fútbol, debería ser Mitsugi Senpai quien sea mejor. Mucha gente empezó a hablar de ello, porque Junio Mitsugi tenía buenas notas en la escuela y era el capitán del fútbol. Incluso con él, la escuela secundaria nacional Musashi no necesitaba un entrenador de fútbol. Debido a que Junio Mitsugi no pudo aparecer en ningún momento debido a su corazón, en realidad estaba en el campeonato mundial juvenil. Fue allí como jugador y segundo entrenador. Normalmente tengo buenas notas en la escuela y trato a la gente con amabilidad, por eso el personal de la escuela es muy bueno, por eso digo que la comparación anterior es un poco cara, pero en el fútbol, generalmente se cree que Mitsugi Junio es más poderoso, Liyo Uran lo ha escuchado. Alguno. A Liyo Uran no le importa, después de todo, no he conocido a Junio Mitsugi, y realmente no sé en qué nivel se encuentra ahora, pero a esta era. Su habilidad no debería estar bajo la de Tsubasa o Zora Jinata, e incluso según la descripción del manga original, es técnicamente incluso más fuerte que Tsubasa o Zora ellos. No me importó, fui directamente a la puerta de la escuela, porque acababa de transferirme, así que fui a la oficina a informar. Cuando llegué a la oficina, se lo expliqué. El director también sabía que Liyo Uran sería transferido hoy, especialmente la identidad de Liyo Uran no es simple. Aunque Musashi Junior High School es la mejor escuela pública de Kioto, es peor que muchas escuelas aristocráticas privadas. Los directores de la escuela conceden gran importancia al traslado del hijo de la familia Li. Después de todo, si la otra parte está satisfecha, simplemente patrocina a algunos, lo suficiente como para que sean felices durante mucho tiempo. El director llevó personalmente a Liyo Uran a la oficina. Liyo Uran fue asignado al segundo grado y a la primera clase. La directora era una mujer de unos 40 años y fue un poco cautelosa al tratar a Liyo Uran. A Liyo Uran no le importaba a qué clase lo asignaran. No vino a Musashi a estudiar. Después de clase, fue a clase con el director. Queridos estudiantes, este es un compañero de clase que acaba de transferirse a nuestra escuela. De ahora en adelante, todos serán compañeros de clase, así que cuídenos. La maestra hizo una breve introducción y luego le hizo un gesto a Liyo Uran para que se presentara con un bolígrafo. Liyo Uran escribió su nombre en la pizarra y se presentó al mismo tiempo. Mi nombre es Liyo Uran, soy del reino Ian. Me alegro de ser compañero de clase de todos, por favor cuiden de todos exclamación de cierre. Presente brevemente mi identidad. Aunque nací de nuevo, este cuerpo nació en una familia como la familia Liyo y ha sido muy educado y autodisciplinado desde la infancia. Y realmente no hay necesidad de parecer pesado, así que me presenté en japonés. Aplaude, aplaude, aplaude. Los compañeros de la clase, alguien tomó la iniciativa en aplaudir, y pronto recordaron un aplauso. En este momento, la maestra también comenzó a mirar la posición en la clase, pero todavía hay una posición. Pero básicamente no hay lugar en la primera fila y hay algunos en la parte de atrás. Pero pensar en dejar que el hijo del grupo Liyo se siente en la última fila no es muy bueno. Recordó que el director dijo que este joven maestro Liyo tenía excelentes calificaciones en su escuela original y siempre estuvo en la cima de la lista. La ubicación de su compañero de clase Liyo Uran... Maestro, haré lo que quiera. Liyo Uran vio la vergüenza de la maestra y no dijo mucho, simplemente siguió caminando. En la parte de atrás, me senté cerca de la ventana y puse mi mochila en el escritorio. La maestra se sintió aliviada al ver esta escena. Me preocupaba principalmente que otros estudiantes causaran problemas, y también me preocupaba que este joven maestro Liyo estuviera satisfecho. Ahora me siento aliviado de ver esta escena. Los niños de familias ricas son diferentes. Está bien, comencemos la clase ahora. ¿No es este el compañero de clase que acaba de llegar a la escuela en un auto de lujo afuera de la escuela? No esperaba que fuera un estudiante transferido de nuestra clase! ¡Exclamación de cierre! ¡Qué guapo! ¡Exclamación de cierre! No es de extrañar que el maestro haya sido cuidadoso hace un momento, pero Liyo Uran Kun es muy educado. A Liyo Uran no le importaban las discusiones a su alrededor, bostezó levemente y miró por la ventana. No es que no prestara atención al estudio ahora, sino al recuerdo de su cuerpo. Ya he completado el autoestudio de los libros de texto durante los últimos años, y el agente fortalecedor parece fortalecer no solo la constitución, sino también el cerebro, es mucho más claro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 16 El as de Cristal Atsushi Misugi Durante toda la clase, Liyo Uran estuvo distraído y no prestó atención al contenido de la conferencia. Originalmente, él estaba aquí por otras cosas. Hacía muchos años que no se sentaba así en clase. Pero aunque consiguió un cuerpo a los 14 años, ya era el alma de un adulto. Era un cabrón en su vida anterior y fue a una escuela de deportes. Así que no tenía mucho entusiasmo por aprender y, sin embargo, me sentí un poco aliviado después de salir de clase. Cuando terminó la salida de clase, descubrí que varias chicas estaban reunidas aquí. Hola, Liyo Uran! Exclamación de cierre. Liyo Uran es del reino Ian. Escuché que es un país muy misterioso. Exclamación de cierre. Liyo Uran. En algún punto 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 varias compañeras de clase estaban charlando, lo que hizo que Liyo Uran se sintiera un poco mareado. Nunca antes se había llevado bien con chicas así. Cuando todavía jugaba al fútbol, efectivamente había muchas chicas que le daban los brazos, y lo mismo ocurría en la escuela. Pero en ese momento, a él le gustaba el fútbol, por lo que no le prestó mucha atención. También sabía que realmente no había logrado resultados y no podía aprender esos malos hábitos, por lo que siempre lo evitaba. Sin embargo, después de que terminó su carrera futbolística, ni siquiera las citas a ciegas resultan atractivas para las chicas. La sensación de estar rodeado de nuevo ahora hace que Liyo Uran tenga un poco de prisa. En esta vida, incluso si no juega al fútbol, está destinado a ser el blanco de atención donde quiera que vaya, pero como proviene de una familia numerosa, aún mantiene la autodisciplina y la respuesta educada. Entonces encontró una oportunidad para escapar. Eh, la hermana pequeña de este mundo, de verdad, olvídalo, vayamos primero por la escuela. Vestuario del club de fútbol todos, limpien, recuerden llevarse sus propias cosas y no causen problemas a los jóvenes. En el vestuario del Musashi Wothon Football Club, todos estaban ocupados en ese momento. El hombre de cabello castaño miró a la multitud y dijo. Lo sé, capitán. Aunque el tono fue muy gentil, fue muy atractivo y todos los miembros respondieron al unísono. Ah, tres años exclamación de cierre. Después de hablar, el hombre suspirió levemente cuando miró a los miembros que estaban empacando. Había mucha desgana y nostalgia, pero nadie podía escucharlo, e incluso había un rastro de arrepentimiento. Este chico es el presidente del Musashi Kunichu Football Club, el capitán del equipo Misugi Junio, el hombre que porta el número 14 del equipo en el campo de fútbol. Cada número de cada camiseta tiene un significado especial. Es el Musashi número 14 y también es el capitán del equipo. Sin embargo, como capitán, puede hacer cosas limitadas. ¡Bum, bum, bum! A exclamación de cierre, exclamación de cierre, Misugi Junio sentía nostalgia por tres años de recuerdos, y en ese momento, un fuerte ruido lo sacó de sus pensamientos. No muy lejos, un miembro cayó al suelo y la caja de cartón yacía junto a él. El contenido cayó al suelo. Un calcetín que parecía obviamente sucio colgaba de la cara del miembro. Al miembro no le gustó y tiró los calcetines malorientes. Se quejó. ¿Quién arrojó un calcetín maloliente en el armario? Interrogación de cierre, jajajaja. Los demás no pudieron evitar reírse cuando vieron esto. Como ya son estudiantes de tercer año, después de la competencia nacional, sus jugadores de tercer año están a punto de dejar el vestuario y están a punto de graduarse, por lo que todos los socios del club de tercer año vienen aquí a empacar sus cosas. Está bien, no provoques problemas, solo limpia. Misugi Junio también lo siguió con una sonrisa. Es una persona muy tranquila. Aunque es el capitán, no pretenderá serlo. Él confía en su encanto personal para convencer a los miembros. Sí exclamación de cierre, eh. Este es, el calentario de la competición nacional, realmente lo extraño exclamación de cierre. Todos respondieron, y justo cuando estaban a punto de comenzar a empacar, los miembros en el terreno también comenzaron a empacar las cajas esparcidas por el suelo. En ese momento, recogieron un formulario del suelo y miraron de cerca, solo para descubrir que era el calentario de la competencia nacional anterior. En realidad. Lo extraño tanto exclamación de cierre, desafortunadamente, no ganamos el campeonato. Los otros miembros también se adelantaron. Mirando el horario frente a él, suspirió levemente. Lo único que lamento en los últimos tres años es no haber podido ganar el campeonato. Es un poco lamentable. Nanje merece su nombre. Aunque perdió a Wakabayashi Hidaro Misaki, y Tsubasa resultó herido, pudo ganar, pero tuvo que admitir la derrota. Por supuesto, algunas personas pudieron ver que la victoria de Nanje era realmente cierta. Bien merecido, Winglet merece esta victoria. El capitán no perdió contra Tsubasa y Hinata en absoluto. Si no fuera porque fuimos demasiado débiles y nos quedamos demasiado atrás al principio, el capitán ya estaba muy por detrás después de su debut y definitivamente ganaríamos. Se nota que el capitán ha trabajado muy duro. También hay gente que se culpa a sí misma. Tienen plena confianza en Misugi Junio en comparación con su talento, pero debido a que son demasiado débiles, el capitán puede jugar en los próximos 30 minutos, pero no pueden mantener el marcador y se quedan atrás por un gran marcador. Incluso si el capitán jugó desesperadamente para conseguir puntos, no pudo alcanzarlos. Ya sabes, el capitán se arriesgó a sufrir un infarto al enfrentarse a un equipo fuerte en busca de puntos. En el juego con Toh, se cayó en la cancha, pero ellos no pudieron compartir sus preocupaciones con el capitán. Si hay uno de ellos, como Taro Misaki de Manje y Takeshi de Toh, que puede compartir con el capitán, tal vez sea el ganador ahora. Al oír esto, todos guardaron silencio. Su fuerza era realmente promedio y siempre pensaron que estaban arrastrando al capitán. Aplaude, aplaude, aplaude. Está bien, no lo pienses, todos han trabajado duro y una vida con arrepentimientos es una vida perfecta. Aunque no obtuve la victoria, es inevitable que me arrepienta un poco. Pero el proceso de jugar con Trash y Aoyi y los demás es el más inolvidable para mí. No te lo tomes en serio, por favor limpia exclamación de cierre. Misugi Junio miró a la multitud y dijo cómodamente. Aunque es el más lamentable, como capitán, esta vez debería ser para animar a todos. Nunca ha culpado a sus compañeros por su incompetencia, veía el esfuerzo de todos y solo odiaba su propio cuerpo. Sí exclamación de cierre exclamación de cierre. Sansan consoló a todos, y todos recuperaron su vitalidad. Empieza a empacar de nuevo. Da 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 da. Hacer click. Uh, en ese momento, se escuchó un sonido de pasos afuera, y luego se abrió la puerta del vestuario y un miembro del club sostuvo la puerta con una mano y jadeó. Capítulo 17 El diálogo de los dos ases. Sanada, ¿por qué estás aquí ahora? No quieres ser perezoso, ¿verdad? Mirando a la persona que vino, los otros miembros también dijeron con una sonrisa. No lo es, no lo es. Comparado con esto, capitán. Justo ahora, justo ahora el director me llamó y me dio esto. El miembro llamado Sanada respondió mientras jadeaba. Luego caminó hacia Junio Misugi con una carta y le entregó el sobre. Después de que Misugi Junio tomó el sobre, sacó la carta del interior y observó el contenido del sobre. Al ver el contenido, la expresión de Misugi Junio comenzó a cambiar gradualmente. ¿Qué está escrito en el capitán? Interrogación de cierre es una carta del señor Katahiri de la Asociación de Fútbol, invitando a nuestro equipo a participar en esta prueba nacional. Misugi Junio dejó la carta en su mano. ¿Qué? En las pruebas nacionales, escuché que siempre que tengas un buen desempeño en las pruebas, puedes ser seleccionado para unirte al equipo representativo e ir al país M para participar en el torneo mundial de fútbol juvenil. Nosotros, ¿podemos realmente participar? Interrogación de cierre es genial, no esperaba poder participar en una competencia tan maravillosa antes de graduarme. Vamos, capitán. Tenemos que compensar los arrepentimientos durante la competencia nacional. Atsushi Misugi aún no había hablado, y el espíritu de lucha ya había surgido en los ojos de todos los miembros. Sin embargo, ¿hay algún problema con el capitán? La competencia nacional acaba de terminar y las pruebas nacionales determinarán si se une o no al equipo representativo. Definitivamente será más intenso. El cuerpo del capitán... Justo después de la competición nacional, el cuerpo del capitán tuvo varios problemas durante la competición. Después del partido, el médico le dijo al capitán que necesitaba estar bien entrenado. Esta vez el juego será obviamente más intenso. Si continúa jugando, realmente morirá. Sin Misugi Junio, Musashi Junior High es solo un pez. El equipo del vientre, participar en el juego es una pena. No, quiero participar exclamación de cierre. Sin embargo, Misugi Junio respondió con firmeza. Sabía que su cuerpo no podría soportarlo, pero no quería dejar ningún arrepentimiento. Debido a su cuerpo, no podía jugar con Tsubasa o Zora, Kohiro Yuga y los demás, y esta vez, quería hacer todo lo posible. Incluso si finalmente muere en la cancha, no dejará ningún arrepentimiento en su vida. Pero capitán, su cuerpo. Estoy bien, sigue igual que antes, haré lo que pueda. Exclamación de cierre. Misugi Junio sabía que todavía no podía jugar el juego completo, pero incluso si eran 30 minutos, conocía su estado y la esperanza de ganar era muy escasa, pero aún tenía que luchar. Ya que el capitán lo dijo, debemos acompañarnos hasta el final. Así es, peleemos, ya sean Ange o Don Iván, vamos. Está bien, empaca tus cosas. ¿Qué más empacar? Ve a practicar exclamación de cierre. Así es, practiquemos exclamación de cierre. De repente, todos ya no tienen idea de cómo empacar sus cosas. Además, tienen que participar en el juego, por lo que aún se debe usar el vestuario. Todos empujaron el carrito y salieron corriendo, y Misugi Junio no pudo ayudar. Riendo cuando vio a sus compañeros de equipo que estaban encendiendo su espíritu de lucha. Din, din, din. Interrogación de cierre. En ese momento, el celular sonó de repente en el vestuario. Misugi Junio sacó su teléfono móvil del bolsillo. La familia de Misugi Junio es muy buena, por eso lo llaman el chico noble en la cancha, por lo que no es de extrañar que normalmente traiga su teléfono móvil. Mirando el nombre en el teléfono móvil, es Tsubasa Ozora. Tres palabras. Soy Sansan, Shiaoi. Interrogación de cierre. Sí. Soy Shiaoi. Ha pasado mucho tiempo desde Sansan. En punto, sí. Ha pasado un tiempo desde que terminó la competición nacional. ¿Qué pasa con que me llames a mí en particular? Misugi Junio también respondió después de escuchar la voz en el teléfono. ¿Sabes algo sobre los juicios? Interrogación de cierre. Por supuesto. También recibiste la notificación, ¿verdad? Misugi Junio miró la carta que tenía en la mano mientras miraba, sin sentirse un poco más apretado. Dijiste que sí. Parece que tú también lo has recibido. Pensé que con la tecnología de Sansan, la conferencia definitivamente les enviará un aviso. En esta conferencia, finalmente podremos tener la oportunidad de decidir el ganador. Al otro lado del teléfono, Tsubasa Ozora, también un poco emocionado en su tono. Sí. Yo también estoy deseando que llegue. Pero tu cuerpo está bien, ¿verdad? Interrogación de cierre. Tsubasa Ozora estaba muy feliz de escuchar la respuesta de Misugi Junio. Los dos oponentes, que también llevan el nombre de genios, realmente esperan ganar el último año de secundaria. No te preocupes, no me caeré antes de pelear contigo. Deberías conocerme. También espero que hagas lo mejor que puedas. Por supuesto. Hacer todo lo posible es el mayor respeto por el oponente, y no insultaré a mi oponente. Eso es bueno, espero con ansias que llegue ese día. Exclamación de cierre. Atsushi Misugi está muy satisfecho con la actitud de Tsubasa. También hará lo mejor que pueda y esperará que su oponente pueda hacerlo lo mejor que pueda. Aunque es una persona humilde, no quiere ser despreciado en la cancha. Bip Bip. Después de terminar la comunicación, Misugi Junio colgó el teléfono y guardó silencio, apretando el teléfono con fuerza. En ese momento, entró una figura, vestida con uniforme escolar, una niña de cabello naranja y apariencia gentil. Sansan exclamación de cierre. Gerente exclamación de cierre. Al mirar a la chica frente a él, la sangre hirviendo en el cuerpo de Misugi Junio porque pudo competir con Tsubasa Ozora nuevamente se calmó un poco y había una pizca de ternura en su rostro. Esta chica es la directora del club de fútbol. El llamado manager es el responsable de la logística del equipo. Y Yaiyo Yaoba se arrepiente de ser la directora del club de fútbol por culpa de Junio Misugi, porque siempre ha amado a Junio Misugi en su corazón. En realidad, estaba en la misma escuela que Tsubasa Ozora cuando estaba en la escuela primaria. Pero después de la secundaria, fue a la misma escuela que Misugi Junio, y también fue la futura esposa de Misugi Junio. Escuché que nuestro equipo ha sido invitado a participar en las pruebas nacionales. Preguntó Yaiyo Yaoba mientras caminaba hacia Junio Misugi. Sí. Tendrás que trabajar duro en la logística durante este tiempo. Lo sé, me encargaré de ello. Aoba Yaiyo y es una chica gentil, amable y empática. Cuando escuchó que Misugi Junio iba a participar en la competencia, no la detuvo de inmediato ni mencionó su condición física. Capítulo 18 Datos magníficos. Porque sabía que para Misugi Junio, el fútbol lo es todo, y no dejarlo jugar no es diferente a morir de un infarto. Su personaje, sin importar con quién se case, siempre será una buena ayuda. Para Misugi lo que Chun realmente quería en su corazón, ella nunca lo retendría. Aunque cada vez que Junio Misugi sufría un ataque cardíaco, no sabía cuántas veces lloraba en privado, nunca antes había persuadido a Junio Misugi. Esto no fue connivencia. Es una especie de dedicación a una persona. Por otro lado, Li Youran se sintió aburrido el primer día que llegó a la escuela. Estuvo deambulando todo el día. Finalmente llegó la hora de ir a la escuela, pero no abandonó la escuela inmediatamente. Vino a Musashi Junior High, por supuesto. Para conocer a su equipo de fútbol. Y pronto seré miembro de este equipo de fútbol, así que fui al campo de fútbol para echar un vistazo, salí del aula, caminé por el edificio de enseñanza y miré a mi alrededor. La escuela secundaria nacional Musashi es una escuela secundaria nacional pública clave, por lo que la ubicación aún es muy grande y realmente no sé dónde buscar la primera vez que vengo aquí. Compañero, ¿sabes dónde está el campo de fútbol? Encontré a un compañero de clase y le pregunté. El compañero de clase no le dio mucha importancia cuando vio a Li Youran con la pelota de fútbol metida entre los brazos y la cintura. Allí. Sigue girando a la izquierda y lo verás. Está bien, gracias compañeros. Unos cinco minutos después, Li Youran caminó hacia el campo de fútbol. En ese momento, el equipo de fútbol estaba entrenando. En ese momento, todos estaban sudando y parecían serios, lo que sorprendió un poco a Li Youran. Después de todo, la competencia nacional acababa de terminar. Terminó es un poco sorprendente que todavía estén entrenando tan duro. Pero después de pensarlo detenidamente, puede ser que el anuncio de las pruebas haya llegado. El campo de fútbol del reino Musashi es el tipo de cancha ribereña común en los países insulares. Está rodeado de césped en pendiente y hundido en el medio. El campo de fútbol está en el medio y el terreno es muy bajo. Este tipo de campo es muy común en los países insulares. Si el balón se saca fuera de los límites, automáticamente retrocederá cuando caiga sobre la pendiente de césped, lo que puede ahorrar mucho tiempo y problemas al recoger el balón. Li Youran se sentó en el césped inclinado observando al equipo de fútbol entrenar. No cayó inmediatamente. Después de todo, fue demasiado repentino. Si no podía bajar, dijo que quería unirme al equipo de fútbol. Sería mejor si hubiera alguna forma de comportarse igual, simplemente dejar que se inviten ellos mismos. Sentado en el césped, de repente se puso a pensar, a pensar en cómo comportarse. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Mirando los números en el número de la camiseta, Li Youran de repente no hay tiempo para pensar en otras cosas. Misugi Junio finalmente apareció exclamación de cierre Miró fijamente la arena, y cuando vio la figura caminando hacia la arena, era Junio Misugi. Aunque parece débil, como si se hubiera visto a sí mismo hace un mes, cuando entra al estadio, surge naturalmente un temperamento de liderazgo espontáneo. No sé qué nivel ha alcanzado Misugi Junio ahora. Quizás Li Youran pensó eso, y de repente apareció un panel en su mente. Nombre Junio Misugi era 15 bueno en pie, derecho, pie inverso. Nivel C posición Centímetros LWM, LM, LCM Regate 5,2 disparos 5 condición física 4 velocidad 4,5 tecnología 6 ofensa 4,8 fuerza 3,7 defensa 4,2 pasando 5,3 robos 3,8 trabajo en equipo 5,6 habilidades Blanco tiro de bala Púrpura tiro giratorio Púrpura gancho al revés de cristal Azul regate magnífico Púrpura regate giratorio Púrpura pase curvo Azul impacto en el hombro Azul deslizamiento técnico Azul bloqueo del ancho dorado invertido Púrpura super sustituto pasivo Púrpura as vulnerable pasivo Estos datos son realmente magníficos Parecía que se trataba de una comodidad que le brindaba el sistema Pero a pesar de estar mentalmente preparado, no pude evitar quejarme No solo el atributo es fuerte, sino que también las habilidades hacen que la gente babere Solo hay 6 habilidades moradas Disparar balas es un tiro básico, y echo un vistazo para intimidar a la gente Básicamente es la configuración estándar de los jugadores transeúntes Es solo un poco más poderoso que el tiro promedio Tiro giratorio violeta Se agrega un giro lateral brusco al balón, lo que hace que el balón vuele hacia el portero y revierta el excelente disparo Fuerza A. Velocidad de la bola C. Consumo Medio, rango Medio, tipo de órbita Curva a gancho invertido de cristal de amatista Transmite suavemente la potencia de todo el cuerpo a la pelota y propone un tiro más poderoso que el gancho dorado invertido Potencia A. Velocidad de la bola A. Consumo Grande, alcance Cercano, tipo de órbita Recta azul magnífico regate Utiliza tus diastras habilidades de vuelo para mostrar maravillosamente el regate del oponente Fuerza Ninguna, habilidad B. Velocidad C. Consumo Pequeño púrpura regate giratorio Controla el balón en el empeine, pégale la espalda al oponente, date la vuelta y esquiva las magníficas habilidades de regate del oponente Fuerza Ninguna, habilidad A. Velocidad B. Consumo Pequeño pase curvo morado Agrega un ángulo curvo al patear el balón, lo que hace imposible que el oponente capture la trayectoria del pase Tipo de paso Curvo purple fragile hace Todas las habilidades aumentan en un 10% dentro de los 30 minutos posteriores al inicio del juego Y las habilidades se reducen considerablemente después de 30 minutos Super sustituto morado Cuando se juega en la mitad del juego, todas las estadísticas aumentan en un 10% Después de una breve mirada a las habilidades de Misugi Junio, se puede decir que cada habilidad es bastante poderosa Los tiros más poderosos de Misugi Junio son en realidad el gancho dorado invertido y la volea Incluyendo el nuevo truco desarrollado, también es un tiro de volea Pero debido a su cuerpo, este tipo de habilidad no se puede usar de manera casual Sin embargo, su tiro al suelo también es bastante nítido La fuerza de Misugi Junio es en realidad promedio, pero su super giro de la pelota y su propia técnica única hacen que la pelota se curve Y el giro de Gaoshuan también mejorará el tiro Poder, de modo que su poder aún esté por encima del disparo de poder Capítulo 19 Mostrando tus habilidades Durante este periodo de tiempo, también traté de mejorar mi poder de tiro Sobre la base del tiro potente, aumenté la fuerza de rotación, lo que puede hacer que mis disparos sean más nítidos Con la adición del bono de poder del tirador de larga distancia, apenas puedo lograrlo Alcanza el poder de A, pero en esencia sigue siendo una habilidad azul El potencial es limitado y solo puede alcanzar este nivel Es difícil aumentar el poder del poder Entre los estudiantes de secundaria del país insular, también hay personas que son buenas usando el poder para disparar Su nombre es Hirotsutomu Fue mediocampista en la escuela secundaria y dado y se convirtió en defensa en el campeonato mundial juvenil También es bueno disparando con potencia Se puede decir que es la persona más fuerte y poderosa del equipo de la isla Su fuerza pura es incluso más fuerte que la de Hinata, pero su poder de disparo es muy inferior al de Hinata Además de que Hinata es una tiradora, lo principal es perfeccionar la fuerza de los pies Pero también porque el nivel de potencia de tiro es fundamentalmente diferente al de los tigres No importa que tan fuerte sea Tsutoyo, el límite del poder del tiro está en B Es imposible compararlo con un disparo de tigre que incluso puede atravesar las olas En pocas palabras, Tsutoyo tiene poder y es inútil Es fuerte, pero su talento técnico es limitado y no puede practicar un tiro más fuerte que un tiro potente La pasiva de Misugi Junio también es muy fuerte, pero se usa principalmente como sustituto Combinando estas dos pasivas, Misugi Junio es básicamente invencible en 30 minutos Incluso si su habilidad disminuye después de 30 minutos, siempre que juegue a mitad de camino Al menos también hay una super habilidad en el banco para compensarlo Por lo tanto, también se han complementado los inconvenientes de la habilidad de las vulnerable Si no tiene problemas con su cuerpo, es realmente un jugador aterrador Los atributos también son muy hermosos Li Yohuran está casi seguro de que dichos datos de atributos Ya son uno de los atributos más hermosos que se pueden ver en los estudiantes de secundaria en todo el país insular La fuerza y la aptitud física son sus defectos Pero incluso si tiene una enfermedad cardíaca y no puede entrenar durante mucho tiempo Aún puede entrenar una mejor aptitud física y fuerza que Li Yohuran Sin embargo, Li Yohuran no se desanimó Después de todo, acababa de empezar de nuevo En otros atributos, todavía estaba muy por detrás Pero al atacar solo, todavía tenía un poco de confianza Otros jugadores, el atributo más alto es el extremo delantero 10 Onma, y el ex-Tongfen Sanada Shinji 11 son los dos en este equipo, a excepción de Misugi Junio Que tiene el mismo poder de 4 que Misugi Junio Él también es el más fuerte del equipo Es un atacante de equipo, bueno disparando balas Además de tener fuertes habilidades de regate verde Además de cabecear, un jugador del mismo estilo que Hinata Pero con mucha fuerza, pero no un buen tiro Onma es en realidad una vicecapitana Tiene un papel espiritual en el equipo y está relativamente tranquilo Su habilidad alcanzó 3, 7, que es la más alta de todo el equipo Excepto Misugi Junio Es bueno en tiros de velocidad verdes y la misma velocidad de regate azul que él Su disparo es un poco más potente que el de una bala Pero la fuerza es muy general, es una especie de tiro Que se basa en la velocidad del balón para ganar Aunque tiene una velocidad de disparo de A Su fuerza es solo C, y la fuerza es un lastre Para esta excelente velocidad de disparo De lo contrario, sería una buena oportunidad Entonces, independientemente de que tan lejos esté de Misugi Junio Liyo Uran todavía no está bajo presión en comparación con otros jugadores Ah! Ten cuidado! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! En ese momento, se escuchó un sonido que sacó a Liyo Uran de sus pensamientos Miró hacia el campo y vio que el balón salía volando del campo Aunque la pendiente de césped tenía unos 10 metros de largo Generalmente no fue intencional Las patadas afuera no saldrán volando Pero de acuerdo con la situación en este mundo Incluso si el poder no es muy fuerte El poder de expulsar no es inferior al de los jugadores estrella de la vida anterior El balón pasó directamente sobre la cabeza de Liyo Uran y voló hacia la carretera secundaria El jugador gritó de repente En ese momento, en el camino al lado de la pendiente cubierta de hierba Una niña caminaba en esa dirección y cuando escuchó el sonido Inconscientemente me detuvo Está bien si no te detienes, es posible que puedas esquivarlo Pero ahora que te detienes, la pelota simplemente pasó volando Al ver esto, la niña tomó una línea y los libros que tenía en los brazos Se esparcieron por el suelo y retrocedieron levemente Pero el balón era tan rápido que ya era demasiado tarde para esquivarlo Al ver esta escena, los jugadores también dijeron en secreto que no era buena Ya sabes, los jugadores de este mundo tienen pies muy fuertes Aunque no resultarán gravemente heridos, definitivamente les dolerá mucho Sin mencionar que si son niñas, cerrarán los ojos inconscientemente cuando estén asustadas Gritar Misugi Junio abajo también parecía preocupado Pero cuando vio una figura en la pendiente moverse repentinamente La expresión de Misugi Junio cambió ligeramente ¿Eh? Esa persona punto 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 llamar Auge La niña se sobresaltó y estaba a punto de cerrar los ojos Cuando vio una figura que repentinamente salía corriendo de la pendiente Su cuerpo saltó en el aire como un azor Su cuerpo parecía estar fuera del centro Su chaleco estaba abajo Su los pies estaban levantados y luego ella se fue Apartó los pies y su pie derecho golpeó directamente la pelota de fútbol en el aire ¿Qué exclamación de cierre exclamación de cierre? El balón chocó con el empeine y la pantorrilla Haciendo un ruido sordo Bloqueó directamente el balón con un gancho dorado al revés El tiempo pareció congelarse Lilio Uran todavía flotaba en el aire y los jugadores de abajo exclamaron cuando vieron esta escena Al mirar la figura que colgaba boca abajo Las patas del gancho dorado al revés bloquearon la pelota de fútbol Y lo más sorprendente fue que Lilio Uran todavía tenía las manos en los bolsillos en este momento Y sujetó la pelota de fútbol entre sus brazos y su cuerpo con sus bolsillos en su lugar Entre No solo el gancho dorado colgaba boca abajo Sino que incluso llevaba una pelota de fútbol en el bolsillo El gancho dorado al revés es muy difícil de usar normalmente Y en su equipo nadie puede hacerlo excepto el capitán Los maestros de la escuela están básicamente en el equipo de fútbol Y nunca había oído hablar de una persona así Oye exclamación de cierre exclamación de cierre Shu Yan resopló levemente No pateó la pelota Sino que enganchó la pelota sobre su cuerpo y cayó al suelo Todavía inmovilizando su pelota con las manos en los bolsillos Y al mismo tiempo controló la pelota enganchada y pisó sus pies El cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante debido a la inercia La chica frente a ella se sobresaltó Inconscientemente dio un paso atrás Tropezó y cayó hacia atrás inconscientemente Un rastro de pánico apareció en su rostro Lilio Uran inmediatamente sacó su mano izquierda Y agarró a la chica Manitas ¿Estás bien? ¿Te asustaste? Sosteniendo a la niña Lilio Uran preguntó con preocupación No, está bien Gracias exclamación de cierre La niña no parecía haberse recuperado del pánico Sintió la temperatura en sus manos Bajó la cabeza avergonzada y movió ligeramente las manos Capítulo 20 La preocupación de Misugi Junio Uh, lo siento Lilio Uran también se dio cuenta de que este cuerpo había sido bueno desde la infancia Lilio Uran soltó su mano inconscientemente y la niña también se mantuvo firme No hay problema, gracias exclamación de cierre La voz de la niña era agradable y gentil En ese momento, Lilio Uran también estaba mirando a la niña con atención Tenía aproximadamente la misma altura que ella Con un hermoso cabello negro y un flequillo espeso Había dos cabellos largos a ambos lados del flequillo Las orejas cuelgan delante de las orejas Y un mechón de cabello está atado con una banda de pelo rojo amarillo alrededor de las orejas Su cabello caía detrás de sus orejas Con una horquilla blanca en forma de un montón de copos de nieve Su piel era muy blanca, se veía enferma, se veía muy delicada Y sentía que quería que la cuidaran Compañeros de clase, lo siento, ¿están bien? En ese momento, una voz vino desde la pendiente de hierba Shu Yan se giró para mirar La niña rápidamente recogió el libro del suelo y luego sacudió la cabeza Para indicar que todo estaba bien Devuélvemelo Liyo Uran pateó la pelota cuando la vio y la pelota rodó por el césped Gracias, mi compañero de clase te lo agradeció hace un momento Este compañero lo siente mucho y casi te lastima En ese momento, Misugi Junio también salió de debajo de la cancha Él es el capitán Lo que pasó hace un momento es el problema de su equipo de fútbol Si no fuera por Liyo Uran, sería malo patear a la compañera de clase Entonces él estaba muy agradecido Está bien, estoy bien La niña asintió levemente cortésmente para indicar que estaba bien Es solo un esfuerzo Liyo Uran también agitó su mano ligeramente ¿A este compañero de clase también le gusta jugar al fútbol? Misugi Junio vio la mano de Liyo Uran hace un momento Y luego miró el balón de fútbol que llevaba Liyo Uran De hecho, notó a Liyo Uran justo durante el entrenamiento Si exclamación de cierre ¿Por qué no te vi venir aquí a jugar al fútbol antes? Acabo de transferirme a la escuela secundaria Musashi Hoy punto resultó ser así No es de extrañar, mi nombre es Misugi Junio Y soy el presidente del club de fútbol Estoy en tercer grado este año Exclamación de cierre Después de escuchar el sonido Sansuji Atsushi entendió Resultó ser un estudiante transferido No es de extrañar que no lo hubiera visto antes Si antes hubiera personajes tan poderosos en la escuela No podría haberlo sabido Sin embargo, es muy especial cambiar de escuela después de las vacaciones Grado 2, clase 1 Liyo Uran, del reino Ian Liyo Uran también se presentó brevemente ¿Eres del reino Ian? Es raro en nuestra escuela Exclamación de cierre Sansuji Junio se sorprendió un poco al escuchar el sonido Entonces era un estudiante internacional Aunque también hay estudiantes internacionales en su escuela No son muchos y no son tan buenos como las habilidades futbolísticas Y la chica detrás de ella no podía oír Por lo que escuchó las palabras de Liyo Uran y las escribió en secreto Liyo Uran Kun, ¿puedo compararme contigo? Interrogación de cierre ¿Eh? Liyo Uran no esperaba que Misugi Junio tomara la iniciativa de compararse con él Después de todo, su nivel actual todavía no es tan bueno como el de él Estaba pensando si aceptarlo o no Timbre Elige una misión para comenzar Opción 1 Aceptar la invitación de Misugi Junio y competir con él Recompensa Tirador potente con habilidad pasiva azul Opción 2 Evitar la ventaja por un tiempo Negarse a jugar contra Misugi Junio Pero ofrecerse a unirse al equipo de fútbol Recompensa Punto de atributo técnico 5 Opción 3 Conservar el misterio Rechazar la invitación y abandonar directamente el campo de fútbol Recompensa Recompensa Habilidad pasiva azul Inhibición Condiciones adicionales Si eliges la primera misión, compite con Junio Misugi y ganas, puedes obtener recompensas adicionales y ganas Justo cuando estaba pensando si estaba de acuerdo o no, de repente apareció un sonido en su mente Liyo Uran hizo una pausa por un momento y luego la búsqueda comenzó de nuevo Hay tres opciones, y las tres opciones tienen recompensas, y todas las recompensas son buenas Pero no hay duda de que la primera opción es la de mayor dificultad, una misión con condiciones Si ganas, habrá recompensas, incluso si no ganas, puedes agregar otra pasiva Esta es sin duda una misión para asegurarte de no perder dinero Acepta la invitación, incluso si pierdes, no pierdes nada No es una vergüenza perder ante Junio Misugi, simplemente recupérelo Elijo la primera misión Timbre La selección está completa, felicitaciones al anfitrión y obten la habilidad pasiva azul potente tirador Azul potente tirador El poder de disparar en cualquier momento aumenta en un 5% Bueno Sin embargo, mi familia está aquí para recogerme No tengo mucho tiempo hoy ¿Qué tal un juego diferente? Después de aceptar la tarea, Liyo Uran inmediatamente pensó en cómo ganar Después de pensarlo detenidamente, finalmente se me ocurrió una forma de comparar habilidades No puedo ganar pase lo que pase Velocidad, ataque y defensa son lo mismo Solo la fuerza y el tiro tienen pelea, así que tengo que mostrar mis atributos más fuertes para comparar Está bien, ¿tienes alguna sugerencia? Interrogación de cierre Misugi Junio no se negó, solo quería descubrir el fondo de este aprendiz Tú y yo nos turnamos para defender la portería, lanzar el balón a la portería Y quien gane exclamación de cierre Poder exclamación de cierre No Lo escuché bien El capitán se va a comparar con ese Junio Exclamación de cierre Los otros jugadores comenzaron a susurrar El capitán trabaja en equipo y también comprende el mando y las tácticas Y rara vez va solo con otros Concurso, no esperaba verlo hoy ¿Quién crees que ganará? Interrogación de cierre Idiota, por supuesto que es el capitán La mayoría de la gente es aún más optimista acerca de Misugi Junio No necesariamente Después de todo, el joven de ahora era muy rápido y el gancho dorado al revés también era muy suave Algunas personas son optimistas sobre Liyo Uran La chica que acaba de ser rescatada por Liyo Uran tampoco se fue Cuando se enteró de que iban a jugar, ella, que no estaba interesada en el fútbol Inconscientemente caminó hasta la pendiente y miró la cancha de abajo Sus ojos inconscientemente se enfocaron en el cuerpo de Liyo Uran Pensando en la imagen de él tirando de su mano hace un momento, sus mejillas blancas estaban un poco rojas Eres un invitado, ven primero, ¿verdad? Preguntó generosamente a Susi Misugi mientras caminaba hacia el campo de fútbol Está bien Liyo Uran tampoco se negó, aceptó directamente, caminó hacia el punto de penalti con el balón y lo colocó dentro del arco Zumbido, zumbido Los dos tomaron sus lugares Todos fuera del estadio los miraban nerviosamente a los dos en el estadio Los jugadores del club de fútbol, naturalmente, animaban a Junio Misugi y Liyo Uran parecía un poco desierto Nota Déjame decirte algunas cosas Configuro atributos con frecuencia Porque los atributos en la etapa inicial son relativamente pobres y si es necesario mejorarlos en un corto periodo de tiempo Definitivamente aparecerán con frecuencia Y parece que la cantidad de palabras es grande Pero no hay muchas palabras y no hay otra caída debido a la adición de atributos El recuento de palabras Además, recalco que antes no escribía artículos chulos, y dije al principio que era un libro de ritmo lento Si no estás acostumbrado, es mejor desecharlo antes de que esté en las estanterías Solo he escrito el capítulo 20, y hablo de patear la tierra No es nada Significado Todo tipo de personas dicen que no existe un estándar de atributos para los atributos deficientes Quiero decir que no lo escribí bien o que no todos lo leyeron con atención Si no lo leyó con atención, regrese al capítulo 7 y eche un vistazo más de cerca Ya he enfatizado que el nivel más alto de varios atributos es el nivel 10 El cuerpo del protagonista no se ejercita, entonces ¿a qué altura quieres empezar? La edad más alta es el atributo del nivel 5, 6 Si quieres empezar el juego, no lo mires Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles Capítulo 21 Liyouran contra Junio Misugi Vamos, Liyouran Kun Sin embargo, sin que Liyouran se diera cuenta La chica que sostenía el libro en la pendiente fuera del estadio Agarrando el libro retorcido con fuerza con ambas manos Dijo en voz baja La voz aún era baja, por lo que Liyouran no pudo oírla Vamos Ten cuidado Liyouran retrocedió unos pasos Luego tenía los ojos fríos y una luz brilló en sus ojos El cuerpo salió disparado Como una flecha de la cuerda corriendo hacia el balón de fútbol de enfrente Auge Con un golpe, el empeine exterior golpeó directamente el balón en el suelo Con enorme fuerza, tocó la superficie de goma del balón e hizo un ruido Cuando Junio Misugi vio esta escena, inmediatamente sintió que no era simple E interrogación de cierre, interrogación de cierre, llamar El balón de fútbol se convirtió en una línea recta y corrió directamente en dirección a Junio Misugi Y las expresiones de los jugadores de Musashi que estaban junto a ellos también cambiaron Golpeado en el cuerpo, el poder de este disparo no está bajo el control de su capitán Vamos Misugi Junio también pensó rápidamente en la dirección de la pelota Y también levantó su pie grande y lo pateó Auge wow Es tan pesado exclamación de cierre Bloqueó directamente el balón que se aproximaba con el pie Cuando tocó el balón por primera vez, hubo un ruido entre el balón y su pantorrilla Atsushi Misugi frunció el ceño La fuerza era su defecto y Liyouran resultó ser un tirador poderoso Incluso peor que Misugi Junio Pero Liyouran acaba de disparar desde la posición del disparador de habilidad Es decir, recibió la bonificación de tiradores de largo alcance Más la bonificación de tiradores poderosos que acaba de obtener Un aumento de poder total del 10% Lo que hace que este poder sea B Disparo de poder de nivel El poder alcanzó el nivel A Al mismo tiempo, durante este periodo Liyouran intentó mejorar su potencia de tiro y aumentó el efecto de la pelota Este giro también mejoró mucho la potencia del tiro Superando la potencia de Misugi Junio A Liyouran se le ocurrió esta comparación basándose en estos Debido a que el sistema no decía qué tipo de acciones había ganado Misugi Junio Olvidémonos de disparar Mientras Misugi Junio admita haber perdido La misión estará completa, ¿verdad? Esta comparación es la única oportunidad para él de ganar a Junio Misugi ¿Qué tiro tan certero? Es un poco como el tiro poderoso de Hito Pero la velocidad de la pelota es muy aguda y el poder es más fuerte Es increíble que sea realmente un niño de segundo grado cuando patea desde fuera del área Interrogación de cierre Pero no es tan fácil para ti anotar Exclamación de cierre Junio Misugi quiere comparar a Liyouran principalmente Para analizar su fuerza Con sólo un disparo, analizó que el disparo de Liyouran provino de un tiro poderoso Que tiene un propósito similar Pero hay una enorme diferencia Auge Aunque la fuerza superará de Junio Misugi Todavía es muy difícil atravesar directamente a Junio Misugi No hay jugadores en este mundo que puedan siquiera driblar el balón y disparar a la portería Pero al menos en términos de atributos Son más bajos que Junio Misugi y Liyouran quiere hacerlo imposible Con un estallido, el balón rebotó Al ver esta escena, los jugadores de Musashi dieron un suspiro de alivio Mientras que la chita en la pendiente quedó un poco decepcionada Conocía a Junio Misugi, el hombre de la escuela Conocido como el chico noble en la cancha y el presidente del club de fútbol Sabía que era una muy buena jugadora, pero todavía tenía algunas esperanzas en Liyouran Aunque mucha gente no era optimista, pero... Ella es optimista Aunque no entiendo fútbol, me sentí muy bien cuando vi el tiro hace un momento Pero no esperaba que Misugi Junio lo bloqueara Animé a Liyouran en secreto hace un momento Al ver que el balón no entró, me sentí un poco decepcionado en mi corazón ¿Eh? ¿Qué es lo que va a hacer? Interrogación de cierre En este momento, otros jugadores en Musashi notaron que Liyouran repentinamente abandonó el lugar Y se apresuró a entrar Justo ahora, Junio Misugi bloqueó el balón, pero lo pateó hacia atrás y rebotó en el aire Fuerza, el balón en este momento, es difícil de controlar bajo los pies La pelota rebotó hacia Liyouran, y Liyouran simplemente entró corriendo Saltó directamente en el aire, saltó al mismo tiempo, giró el cuerpo, giró la espalda y pateó la pelota que rebotó en el aire Potencia, pero muy rápido, rebotó directo al otro lado de la portería Ups Misugi Junio reaccionó rápidamente cuando vio esto Se levantó y quiso perseguir la pelota, pero solo para atraparla La distancia era grande y Liyouran era demasiado rápido, por lo que no la alcanzó Soplo El gancho dorado al revés disparó y rompió directamente la portería La red de fútbol giró un rato y se cayó de la red Con algunos golpes, el campo de repente cayó en un estado de calma Los otros miembros alrededor parecían incrédulos ¿El capitán realmente perdió? Después de que Liyouran aterrizó, giró la cabeza y pareció aliviado Si exclamación de cierre, exclamación de cierre La chica de la pendiente también estaba emocionada de ver esta escena y apretó su manita en un puño, que se veía muy lindo Tú, eres un tonto En este momento, uno de los otros jugadores que miraban el juego miró a Liyouran y dijo Que fue inesperado, de lo contrario su capitán definitivamente no podría detenerlo Lástima Lo que acabo de decirles es que quien patea el balón a la portería, aunque gane, no dijo que no se puede rematar Estás en el campo de fútbol y el portero contrario detiene el balón, ¿no harás un tiro de relleno? Liyouran también sabía que podría haber tal problema, por lo que desde el principio sus palabras fueron que quien patea el balón No dijo que solo puede patear el balón desde fuera del área penal, y no lo hizo Decir que no pudo hacer un segundo tiro Entonces, Liyouran no tiene ninguna presión Tu punto 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 Kido, lo que dijo Leiran no está mal No lo dije hace un momento, no puedo completar y disparar, Youran-kun, cámbiame a continuación Misugi Junio estaba muy tranquilo, ni siquiera molesto por el gol, ni enojado por el error lingüístico de Liyouran Pero miró a Liyouran como si estuviera cada vez más satisfecho Está bien Liyouran no se sorprendió por la calma de Misugi Junio Es un caballero modesto y ha sido bien educado desde pequeño Los demás ya no dijeron nada y a Susi Daiichi Misugi habló En segundo lugar, lo que dijo Liyouran era correcto, pero no lo dijo ahora Y los dos juegan uno contra el otro, y Misugi Junio también puede completar y disparar, no hay nada injusto Pronto Liyouran y Misugi Junio cambiaron de lugar Capítulo 22 El shock de Misugi Junio La chica de la pendiente volvió a parecer nerviosa Si Junio Misugi anotara, sería un empate como máximo No fue una victoria, y Liyouran también sabía que tenía que bloquear el disparo de Junio Misugi para ser considerado una victoria Mientras caminaba hacia la portería, pensaba en cómo resistir el disparo de Misugi Junio Se preguntó si podría disparar con el giro El tiro giratorio era poderoso y se basaba principalmente en una rotación de alta velocidad, lo que cambiaría la trayectoria Bajo la potencia y la rotación de alta velocidad, es difícil evitar que salga Si no puedes atrapar la pelota, aparecerá y Misugi Junio la llenará, entonces definitivamente no podrás atraparla Aunque no dijiste que no puedes atraparlo con las manos, pero si realmente quieres usarlas, entonces realmente puedes hacerlo Mírate a ti mismo Y lo más importante es que el tiro spin chop es diferente del tiro normal Si quieres bloquearlo, la única posibilidad es bloquearlo antes de que cambie su trayectoria De lo contrario perderás sin lugar a dudas Si quieres bloquearlo sin dejar que la pelota salga antes de que cambie la trayectoria, solo hay una cierre La potencia de los tiros desde fuera del área penal se verá debilitada cuando la portería esté cerca Solo puedo correr riesgos Yohuran-kun, estoy a punto de comenzar Sansuji Junio también recordó cortesmente sin hacer ningún movimiento repentinamente Dale exclamación de cierre Misugi Junio dio un paso atrás y los otros jugadores observaron seriamente Los ojos de Misugi Junio se entrecerraron, su temperamento elegante cambió instantáneamente Shuyan también se puso serio en un instante Misugi Junio corrió hacia el balón y levantó el pie Al ver esta escena, los jugadores alrededor nos sorprendió Es el tiro giratorio del capitán El capitán habla en serio exclamación de cierre Es un tiro giratorio La expresión de Lee Yohuran se congeló y su cuerpo se movió instantáneamente El, que va a hacer Interrogación de cierre, está loco ¿No es esto un perdedor? Vi que en este momento, Lee Yohuran dejó caer la portería directamente y corrió en la dirección del balón Abandonando la portería, el balón se acercaba cada vez más y Lee Yohuran también se acercaba al balón El tiro giratorio obtendría una posición Frente a la portería Cambia de dirección, por ejemplo, debes bloquear antes de eso Yohuran con exclamación de cierre Exclamación de cierre Sansu Jijunio no pudo evitar sorprenderse un poco cuando vio esta escena No esperaba que Lee Yohuran saliera corriendo Auge Guau exclamación de cierre Exclamación de cierre Lee Yohuran se enfrentó al balón directamente Sin esquivarlo ni bloquearlo con los pies En cambio, abrió su cuerpo y se arrojó sobre él No puedes usar tus manos, siempre puedes usar tu cuerpo En el campo de fútbol, para defender, muchos jugadores utilizan su cuerpo y su cabeza para bloquear el balón, lo que aumenta el alcance Una pelota poderosa golpeó directamente el abdomen de Lee Yohuran Lee Yohuran de repente sintió un dolor agudo en su abdomen y al mismo tiempo le dijo que la pelota de fútbol que giraba todavía estaba pegada a su abdomen y seguía girando Y la ropa moca Lee Yohuran sintió su abdomen Es como si fuera a incendiarse No pude evitar gemir, mis pies pisaron el pasto, mi cuerpo se deslizó hacia atrás inconscientemente y se detuvo después de una distancia de unos dos metros Lee Yohuran usó su abdomen para bloquear el balón, su cuerpo estaba inclinado y el balón estaba adherido a su cuerpo para aumentar la moca Y la fuerza disminuyó gradualmente En lugar de salir, cayó de su abdomen y aterrizó frente a Lee Yohuran Punto 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 Al ver esta escena, Junio Misugi permaneció en silencio en el mismo lugar No esperaba que Lee Yohuran usara una forma tan desesperada de bloquear el balón La figura, inconscientemente, se superpuso a la figura de Lee Yohuran y a la figura de Tsubasa Ozora También puede trabajar duro para el fútbol, pero su cuerpo no le permite bloquear el balón así, por lo que suele utilizar los pies Pero sabía que Lee Yohuran hizo esto para evitar que el balón saltara y tener una segunda oportunidad de atacar Ahora que el balón está frente a él y todavía está a varios metros de él, no tiene sentido perseguirlo para disparar Él perdió U punto 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 apretando suavemente su estómago, realmente duele, pero valió la pena, ganó Incluso si estás dispuesto a perder, perder el juego siempre es malo Yohuran Kun, ganaste, es increíble exclamación de cierre En este momento, una mano apareció frente a él, Lee Yohuran escuchó una voz tranquila, miró a Misugi Junzen y lo miró con una sonrisa Lee Yohuran también extendió su mano cuando la vio, la agarró y la sacó Inmediatamente, dos personas ahora se reconocen oficialmente como apretones de manos Tú también eres genial exclamación de cierre Aunque ganó, Lee Yohuran no se hinchó y Misugi Junio todavía tuvo que aplastarlo en términos de habilidad general Simplemente usó la forma de carreras de caballos de Tianji, al mismo tiempo, usó algo de su propia mente En comparación, igual perderás Tú, Ran Kun, eres increíble exclamación de cierre La chica parada en la pendiente no pudo evitar decir en secreto Señorita Misugi, es hora de que nos vayamos exclamación de cierre En ese momento, una voz vino desde atrás, y un amable anciano estaba detrás de él Entendido Al escuchar las palabras del anciano detrás de ella, la niña miró profundamente a Lee Yohuran en la arena, luego se volvió y se fue Entonces, me despediré primero exclamación de cierre Todavía sentía un pequeño dolor de estómago, pero no era demasiado grave Lee Yohuran no se apresuró a unirse, tomó su balón de fútbol y se despidió de Junio Misugi, quien no se contuvo Bueno La próxima vez que tengamos la oportunidad, juguemos al fútbol juntos exclamación de cierre Está bien exclamación de cierre exclamación de cierre Después de que Lee Yohuran terminó de hablar, se fue inmediatamente, mientras que los otros miembros de Musashi también caminaron hacia Juntoku Misugi ¿Este chico es realmente un estudiante de segundo grado? Es como un monstruo exclamación de cierre Si exclamación de cierre, después de la escena de ahora, Lee Yohuran también ha sido reconocido por todos los equipos de fútbol de Musashi Una persona que puede bloquear un tiro con su propio cuerpo merece el respeto de todos Además, también ganó el capitán Aunque un simple partido no prueba nada Si él también es nuestro compañero de equipo, definitivamente tendremos la oportunidad de derrotar a Nange en esta prueba En este momento, dijo de repente la persona número 2 del equipo, Onna Si Misugi Junio no refutó, solo miró en la dirección en la que se iba Lee Yohuran Capítulo 23 Katahiri Masayoshi El poder de ese disparo de ahora fue como ver a Imata.Sanada Shinji no pudo evitar hablar Es el mejor anotador del equipo a excepción de Misugi Y es el titular en comparación con Junio Misugi, que salió del banquillo Como zona de ataque, tiene la mayor cantidad de enfrentamientos cara a cara con Kohiro Yuga Era más alto y más grande que Yuga, pero perdió ante Yuga en términos de fuerza Y la diferencia en el poder de disparo era aún mayor Por lo que sabía muy bien que el poder de disparo de Lee Yohuran en este momento era realmente asombroso Si Es muy similar al disparo de Jidou, pero el poder es mucho más agudo que el disparo de poder de Jidou Misugi Junio realmente sintió el poder en ese momento De hecho, incluso si fuera el disparo de tigre de Yuga, estaba seguro de poder bloquearlo Pero ahora no sé por qué, se sintió más difícil que resistir el disparo de Yuga De hecho, si Lee Yohuran conociera los pensamientos de Junio Misugi, entendería por qué Misugi Junio se sentía así Aunque el disparo de Yuga fue poderoso, Lee Yohuran, con dos bendiciones pasivas, no perdió demasiados tiros ante los tigres Sentirá que Lee Yohuran dispara fuerte Una es que la fuerza en sí es el defecto de Misugi, y la segunda es la cuestión del tiempo de juego El juego de ahora fue jugado sólo por dos personas, y los dos pasivos más fuertes de Junio Misugi se duplicarán cuando entré en el banco Éxito, por supuesto, en el juego oficial Cuando Misugi Junio entró en el banco, su valor de habilidad era mucho más fuerte que en el estado normal Pero no era un juego normal en este momento, y Misugi Junio no estaba en el banco Por lo que no se activó ningún estado pasivo, sólo atributos normales Y los dos pasivos de Lee Yohuran, se activan siempre que se dispara Entonces Lee Yohuran tiene algunas ventajas Por supuesto, Misugi Junio no sabía sobre esto, pero vio una trampa literal cuando Lee Yohuran acaba de proponer la forma del juego Debido a que fue Lee Yohuran quien pateó primero, así que después de terminar, no dijo que no podía llenar la portería Pero cuando Lee Yohuran defendió la portería él mismo, supo que podía llenar y disparar, así que definitivamente tomaría precauciones El cuerpo bloqueó el balón, no dejó que estallara y le dio la oportunidad de disparar Sin embargo, Junio Misugi no estaba enojado Al contrario, la admiraba y estaba muy feliz También es un jugador bueno en táctica y mando En la cancha, lo más importante para un jugador no es sólo el tiro, sino también la inteligencia del balón Obviamente, Lee Yohuran es un jugador muy inteligente Al ver a Lee Yohuran irse, Misugi Junio mostró una sonrisa sincera Aunque perdió, no estaba infeliz, ni siquiera un poco feliz Porque parecían tener una persona muy especial en Musashi, tal vez Del otro lado, Lee Yohuran se fue directamente Y cuando subió la pendiente, descubrió que la niña había desaparecido y no había tenido tiempo de preguntar su nombre Pero no pensé mucho en eso, una escuela aún debería tener la oportunidad de reunirse En cuanto al equipo de fútbol, todos estaban muy emocionados porque iban a participar en las pruebas Se quedaron en la escuela para entrenar hasta la noche y todavía lo disfrutaban como si no estuvieran cansados Incluso la llamada de Lee Yohuran pareció estimularlos La llegada de Lee Yohuran les hizo sentir que había un cielo en el cielo Originalmente pensaron que ya había muchos maestros en varias escuelas Pero no esperaban que los estudiantes transferidos que acababan de llegar hoy tuvieran tales habilidades Lo que hizo sienten aún más presión Así que trabajaron duro en los entrenamientos Pero por la noche, el equipo de fútbol tuvo un invitado especial Aoba Yaiyo y entró al estadio Encontró a Misugi Junio y le dijo algunas palabras Cuando Misugi Junio miró hacia afuera Vio una figura que vestía una camisa rosa y pantalones de traje blancos Llevaba una chaqueta de traje en la mano y tenía el pelo largo y negro Era de noche, pero todavía llevaba gafas de sol Misugi Junio miró la figura que estaba fuera del campo y su expresión cambió ligeramente Inmediatamente al salir del campo, los demás jugadores no dijeron mucho sobre continuar entrenando Señor Katahiri, ¿por qué estás aquí? Los dos caminaron juntos y salieron del estadio, hablando mientras caminaban Misugi Junio parecía conocer a este hombre Masayoshi Katahiri, ex miembro del equipo nacional del país insular También es un jugador considerado un genio desde la infancia También se le considera un jugador que puede salir del país insular e ir al mundo Desafortunadamente, es similar a Misugi Junio y Liyouran en su vida anterior Tras lesionarse, desapareció del fútbol Estuvo deprimido durante mucho tiempo, pero su pasión por el fútbol no murió Aceptó la invitación para unirse a la asociación de fútbol y comenzó a explorar a esos jóvenes jugadores talentosos Con la esperanza de que pudieran cumplir sus sueños incumplidos y compensar sus arrepentimientos Esta vez también fue el responsable de invitar y organizar el concurso de selección Durante este tiempo, ha estado corriendo entre varias escuelas y, al mismo tiempo Ha atraído a muchos patrocinadores para esta competencia Se puede decir que hizo lo mejor que pudo Es muy difícil entrenar tan tarde ¿Te estás preparando para los juicios, verdad? Preguntó Katahiri, en lugar de responder inmediatamente después de escuchar la noticia Sí Estoy muy feliz de tener otra oportunidad de competir con Tsubasa y Yuga Exclamación de cierre Sí Sé que serás feliz Katahiri Munemasa también sabía que Misugi Junio y Tsubasa Ozora no eran solo rivales en la escuela secundaria Sino viejos enemigos de la escuela primaria En realidad, esta vez vine aquí específicamente para encontrarte Sí, no sé cuál es el propósito de la visita del señor Katahiri Punto Esta vez, hablé de la decisión con el señor Mikami y me gustaría invitarlo a unirse al cuerpo técnico de esta audición como entrenador asistente Katahiri Masayoshi explicó directamente que su propósito no estaba fuera de discusión ¿Qué? ¿Por qué es eso? Es tan repentino que me temo que no podré hacerlo Misugi Junio estaba un poco sorprendida por la repentina invitación Después de todo, él era solo un estudiante de secundaria Aunque también estaba planeando tácticas en la escuela, no esperaba que la selección nacional lo invitara No seas humilde, todos sabemos que tienes mucho talento en esta área y tienes conocimientos tácticos únicos Sansuji guardó silencio después de escuchar la noticia Esta es la aprobación de la asociación de fútbol, pero también es una opinión disfrazada de que su salud no es buena De hecho, no puede jugar bien al fútbol Servir como entrenador asistente también ayuda al equipo a ganar Es una buena elección Con su condición física actual, solo puede arrastrar al equipo hacia abajo Capítulo 24 Recompensas adicionales Si fuera antes, podría haber estado de acuerdo Pero en ese momento, la figura de él disparando al arco con su cuerpo apareció inconscientemente en su mente Sabía que en su estado actual, incluso si participaba en las pruebas, tal vez no podría lograr ningún buen resultado, pero ahora era diferente Quizás Musashi tenga esperanzas de ganar, tenga la oportunidad de compensar los arrepentimientos de los últimos 3 años y llevar a este equipo a la victoria, y no quiere perder esta oportunidad Señor Katahiri, estoy dispuesta a ayudar al equipo con sugerencias, pero, todavía espero jugar como jugador a punto Después de pensar durante mucho tiempo, Misugi Junio finalmente expresó sus pensamientos Pero tu cuerpo punto 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 sé que todavía puedo jugar como suplente como antes, incluso si no puedo jugar, pero por favor déjenme jugar en nombre del equipo como jugador Misugi Junio conocía su condición física, no forzó tiempo de juego, pero al menos lo mantendrá como jugador ¿Puedo saber por qué eres tan insistente? Katahiri Monkzen no pudo evitar preguntar después de escuchar las palabras de Misugi Junio después de permanecer en silencio durante mucho tiempo Por el espíritu de no admitir la derrota Sansugi sonrió después de escuchar esto y luego respondió con calma Bueno, entonces lo entiendo, le transmitiré su significado Si quieres jugar como jugador, todavía tienes que hacerlo bien en las pruebas, pero el puesto de entrenador asistente seguirá estando reservado para ti Ya no lo aconsejo Y también aprecia la idea de Misugi Junio Gracias, señor Katahiri Exclamación de cierre De nada, mirándote, parece que algo te ha hecho cambiar de opinión Me puede decir que es interrogación de cierre Si todo va bien, el señor Katahiri sabrá cuando comienzan los juicios Punto, está bien Entonces deja una sorpresa Yo me iré primero Las pruebas comenzarán en dos meses No seas demasiado reacio Punto, Katahiri Monemasa no preguntó demasiado Miró la hora y luego al aprendiz que todavía estaba entrenando Jugadores, un recordatorio apropiado Sí Entiendo punto Familia Liyamal Punto punto Te regreso a casa Después de cenar, Lityana no ha regresado a casa Después de comer, Liyouran regresó a su habitación Se sentó directamente en el suelo y de repente apareció una botella de vidrio en su mano Esta fue la recompensa adicional que obtuvo después de ganar el partido contra Junio Misugi hoy Al igual que las recompensas anteriores, es un refuerzo intermedio Liyouran todavía está bastante satisfecho De esta forma, su condición física podrá volver a mejorar a otro estado Si esto existía antes, Liyouran nos había aprobado a Misugi y a mí En una competencia cara a cara y no había necesidad de trucos Dale exclamación de cierre Bebí el fortificante de un sorbo e inmediatamente sentí que mi cuerpo estaba caliente Pero ya estaba preparado y pronto me acostumbré Poco a poco sentí que la fuerza de mi cuerpo parecía hacerse cada vez más fuerte Después de que la sensación de calor desapareció, Liyouran se levantó Caminó hacia el baño con una muda de ropa y se dio una refrescante ducha Salió mientras se secaba el cabello con una toalla Se sentó en la cama y cerró los ojos La distancia pasivo, azul tirador potente pasivo al observar sus atributos actuales Descubrió que su habilidad también ha mejorado enormemente Según su fuerza actual y su pasiva, será mucho más difícil para Misugi Junio bloquear su propio disparo Según los atributos actuales, en todo el equipo de fútbol de Musashi, excepto Misugi, nadie es más fuerte que él Los agarrés y pases defensivos son un poco peores, pero aparte de Misugi Junio, los más fuertes son Mamimi y Sanada Shinji no tienen atributos propios fuertes Tales atributos son suficientes para sorprender a todos en Musashi, pero en comparación, sus habilidades no son tan hermosas como las de Misugi Junio Pero no te preocupes, todavía tengo tiempo para seguir perfeccionando Tarde o temprano, superaré a Misugi Junio, superaré a cualquier jugador del mundo y todo comenzará en Musashi Country Después de descansar un rato, me acosté en la cama y dormí maravillosamente A la mañana siguiente me levanté temprano como de costumbre, practiqué pelota en mi propia cancha durante una hora, luego cené, me puse el uniforme escolar y me preparé para ir a la escuela Para ser honesto, ir a la escuela ahora es una pérdida de tiempo para que Liyo Uran practique fútbol, pero todavía tiene que ir a la escuela Después de todo, tiene que unirse al equipo de fútbol de Musashi El fútbol no es un deporte unipersonal y nunca se puede ganar El ala ofensiva está entre las mejores a esta era Sin embargo, la defensa todavía es un poco pobre y todavía no hay ninguna cooperación en equipo Solo quedan dos meses para los juicios Si no practica la cooperación en equipo, será realmente exagerado Sin mencionar ponerme al día con Misugi Junio, puedo practicar alrededor de dos o tres, lo cual apenas es suficiente en esta etapa Rápidamente llegué a la escuela en el auto y entré a la escuela Cuando entré por primera vez a la escuela, vi que los ojos de muchas personas estaban desviados, como si se estuvieran mirando a sí mismos Liyo Uran es un poco extraño, aunque se ve bien, pero no es tan popular, ¿verdad? Es el interrogación de cierre Así es, es el Escuché que ayer derrotó a Sansan Senpai Es asombroso Se ve tan guapo que siento que Yohuran Junio me fascina Oye, ¿no te gusta Sansan Senpai? Resulta que el concurso de ayer entre Riyo Uran y Junio Misugi fue visto por muchos compañeros de clase Porque el equipo de fútbol Musashi en sí es relativamente popular en la escuela Especialmente la mayoría de las niñas Aunque fueron principalmente para Junio Misugi Después de todo, las niñas el sentimiento por los jugadores de fútbol todavía casi no tienen sentido Capítulo 25 personas del año Pero ayer, después de la escuela, muchas personas todavía veían la escena en la que los dos peleaban Y rápidamente se extendió en la escuela A los ojos de los demás, los dos ya son iguales en tecnología y su apariencia es la misma De repente, Liyo Uran El segundo día que llegué a la escuela, inmediatamente me convertí en el hombre del momento Después de todo, está pisando los hombros de Misugi Junio Y es difícil pensar en eso, porque incluso aquellos a quienes no les gusta el fútbol en la escuela Conocen a Misugi Junio y también saben que es un genio Toda la escuela conoce la inclusión de Liyo Uran como estudiante transferido de segundo año Dijiste, ¿Quién es el mejor entre Liyo Uran Junio y Sanshan Senpai? Interrogación de cierre No dijiste que Liyo Uran Kun ganó interrogación de cierre Pelido Un juego no puede decir si es bueno o malo exclamación de cierre Pero Liyo Uran Kun solo está en el segundo año Incluso si no puede competir con Sanshan Senpai ahora, podría vencerlo en el futuro ¿Tiene sentido exclamación de cierre? Liyo Uran llegó al pasillo de su grado y descubrió que la discusión era más ruidosa y sabía lo que estaba pasando Pero algunos compañeros de clase eran aún más reservados y no se acercaron a preguntar como un cazador de estrellas No fue hasta llegué a mi clase y algunos estudiantes se acercaron para hacer preguntas uno tras otro ¿Liyo Uran realmente ganó contra Misugi Junio? Liyo Uran simplemente respondió simplemente Sabía que había ganado por casualidad, pero no se hinchó Simplemente dijo que Misugi Junio no hizo lo mejor que pudo porque era un estudiante transferido De hecho, Misugi Junio lo hizo Sin ejercer toda su fuerza, toda la fuerza de Misugi Junio estaba en la cancha Al ver que Liyo Uran se mostraba reacio a decir demasiado, los estudiantes no tuvieron más remedio que dejar de preguntar Liyo Uran exhaló un suspiro de alivio y finalmente tuvo tiempo de sentarse Sin embargo, descubrí que todavía había muchas chicas que me miraban en secreto Especialmente algunas chicas de otras clases fuera del aula Que también observaban atentamente desde las ventanas exteriores Justo cuando Liyo Uran puso la mochila sobre el escritorio, sintió como si hubiera chocado con algo Rápidamente sacó la mochila y vio varias cartas esparcidas sobre el escritorio Sobres de varios colores, la mayoría de los cuales eran rosas Liyo Uran vio esto por un tiempo Sin habla Inmediatamente después de ver las miradas tímidas de las alumnas cuando se cayó la carta Supe lo que estaba pasando Estaba un poco indefenso Los estudiantes actuales de secundaria son demasiado precoces, ¿verdad? Liyo Uran estaba indefenso Pero los compañeros varones que lo rodeaban parecían envidiosos y celosos Pero solo puedo odiar no ser lo suficientemente guapo y mis habilidades futbolísticas no son tan buenas como las de Liyo Uran Liyo Uran tomó algunas cartas y las dobló, pero no las miró Simplemente las puso al lado del cajón del escritorio, guardó la mochila y miró por la ventana con una mano en la barbilla Vivo en la familia Liyo y he sido bien educado desde que era niño Aunque eso no significa eso, pase lo que pase, ella es una niña Sería de mala educación tirarlo y romperlo Pero no hay forma de ponerlo aquí Entonces Liyo Uran lo guardó por ahora, y sería mejor tirarlo cuando todos se hubieran ido Al ver que Liyo Uran no tenía la intención de mirar, estas estudiantes todavía estaban un poco perdidas Pero algunas todavía no se dieron por vencidas y querían encontrar otra oportunidad No pasó mucho tiempo para que comenzara la clase La profesora empezó a dar la clase Liyo Uran no estaba de humor para escuchar, pero aún así miró por la ventana Durante el proceso, la maestra también notó que Liyo Uran estaba en trance y trató de pedirle que respondiera preguntas o resolviera problemas Aunque él no estaba allí Aunque estudió con atención, Liyo Uran aún pudo manejar las respuestas con facilidad Incluso los profesores que querían hacerle preguntas para recordarle que tomara las clases en serio no pudieron hacer nada En secreto pensó que era un estudiante destacado en una escuela noble Y casi todos los profesores habían oído hablar de la situación del fútbol Equipo después de la escuela ayer El cerebro es tan bueno y las células motoras son tan buenas Es un genio En cualquier caso, mientras las calificaciones no bajen, los profesores no se preocuparían por eso Y Liyo Uran finalmente llegó al final de la clase de la mañana y llegó la hora del almuerzo La educación en el país insular sigue siendo aceptable, al menos en algunos aspectos que definitivamente gustan a los estudiantes del país YAN, es decir, en el país insular, el maestro no retrasará la salida de clase y la clase será despedida Inmediatamente cuando suene la campana, sin importar si retrasará la siguiente clase, la clase terminará Mirar ¿No es esa Misugi Senpai? Interrogación de cierre, en realidad Muy guapo exclamación de cierre ¿Por qué Misugi Senpai vino al grado exterior? Interrogación de cierre Debe haber venido a buscar a su compañero Youran, ¿verdad? Tan pronto como la maestra se fue, Liyo Uran todavía estaba mirando por la ventana y no salió del salón de clases Cuando de repente escuchó una voz en su oído, giró la cabeza para mirar y descubrió que en ese momento Afuera de la ventana afuera del en el salón de clases, había una figura parada afuera ¿No Misugi Junio quién es? Los dos se miraron, Misugi Junio no dijo nada, solo lo miró con una sonrisa, pero era obvio que lo estaba buscando Liyo Uran no dijo mucho, se levantó de su asiento y caminó Fuera del aula El encuentro entre las dos figuras de la escuela no puede evitar atraer la atención de mucha gente Compañero Youran, lamento molestarte de repente Al ver salir a Liyo Uran, los dos caminaron hacia el pasillo, y Junio Misugi dijo Nada, Sanshan Senpai me está buscando, ¿qué pasa? Interrogación de cierre En realidad, hay una cosa, quiero buscar la opinión de su compañero de clase Youran.A Sansuji Junio le importaba una mierda, pero fue directo al grano Mayor Misugi, por favor habla Así es, a su compañero de clase Youran también le gusta jugar al fútbol Debes saber que las pruebas globales se llevarán a cabo en dos meses, ¿verdad? Lo sé Finalmente llegó, pensó Liyo Uran para sí mismo Estaba esperando que Misugi Junio viniera hacia él Nuestra escuela secundaria Musashi también fue invitada a participar en esta prueba Pero debido a mi condición física, no pude jugar el juego completo y la fuerza general del equipo disminuiría mucho Me temo que será difícil lograr buenos resultados en este torneo Por lo tanto, me gustaría invitar a los compañeros de Youran a unirse al equipo de fútbol Misugi Junio explicó directamente su intención y algunos de los estudiantes alrededor se sorprendieron cuando lo escucharon El capitán del equipo de fútbol, la figura influyente de la escuela, Misugi Junio Invitó personalmente a Liyo Uran, quien acababa de transferirse Pero no es sorprendente si lo piensas, después de todo, ahora toda la escuela ya sabes Liyo Uran ganó el concurso ayer El mayor cree en mí, ¿puede eso aumentar las posibilidades de ganar para el equipo? Aunque quería unirse al equipo, Liyo Uran no tenía dudas sobre la invitación tan tranquila de Misugi Junio Por lo que fue un poco sorprendente que viniera a invitarlo después de solo un día En el concurso de ayer lo confirmé Creo que mientras tus compañeros puedan unirse, podemos fijarnos el objetivo de ganar esta vez Dijo Sansuji con firmeza después de escuchar el sonido Parece creer en su propia visión Liyo Uran se sorprendió un poco cuando vio esta confianza